Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento a los Superchats de Fernanda. Sin olvidar a Beto16 y Pablo Gómez. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o bien, hacer una donación directamente por PayPal en el correo que te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 34 Kilómetro 177,5 Interestatal 196 En algún lugar entre Mississippi y Louisiana El coronel Honk estaba furioso. La caravana se había detenido por tercera vez en lo que iba del día, y en aquella ocasión parecía que la pausa iba para largo. El obstáculo estaba en un puente sobre una quebrada de más de 200 metros de largo, obstruido por dos camiones cruzados en medio de la calzada. Uno de los conductores había abandonado su vehículo cuando se había quedado sin combustible, y el otro había impactado más tarde contra él, dejando un montón de hierro retorcidos en medio del puente. Parte del trailer colgaba en equilibrio inestable sobre el borde, desafiando a la ley de la gravedad. Tras dos semanas de viaje a través de lo que quedaba del sur de Estados Unidos, incluso el equilibrado Honk notaba que sus nervios estaban a punto de saltar en pedazos. Aunque el viaje había sido bastante rápido, no había estado exento de dificultades. La principal había consistido en encontrar el suficiente combustible para seguir avanzando. Si bien era cierto que las carreteras estaban llenas de vehículos abandonados que se pudrían lentamente a la intreperie, la mayor parte de ellos no tenían ni una gota de combustible en sus depósitos. Sus sueños habían circulado con ellos hasta que se habían quedado secos y después simplemente habían seguido andando, dejando sus autos abandonados de cualquier manera en la calzada. Sin embargo, esos constituían una minoría. La mayor parte de los vehículos no eran más que un amasijo de hierros y cristales rotos. Honk sospechaba que la rápida expansión del virus había provocado que sus conductores ya estuvieran infectados en el momento de salir huyendo de sus hogares. El TSJ no se contagiaba tan solo con una mordedura, sino con el mero contacto con cualquier mucosa. Un beso, relaciones, hacía que un portador se infectara a él mismo y a toda su familia en un lapso de horas. La mayor parte de los muertos habían llegado a su lamentable condición en los primeros días de la pandemia, sin haber sido nunca conscientes de ello. Cada vez que veía a uno de esos vehículos estrellados, Honk, podía imaginarse perfectamente a un tipo conduciendo un coche atestado con toda su familia adentro, huyendo de su ciudad natal presa del pánico, y como a medida que iban pasando las horas se iban sintiendo cada vez peor, hasta que iba llegando el momento en el que alguien dentro del auto… Bueno, incluso para el duro coronel resultaba una visión bastante desagradable. Los restos carbonizados y arrugados en los arsenes, con sus sonrientes calaveras dentro, demostraban que su teoría era terriblemente cierta. Aquello había supuesto que la búsqueda de combustibles se transformara en una auténtica pesadilla. Los motores de sus blindados aceptaban gasolina normal, claro, mediante unos filtros modificados, pero estos tenían que obstruirse tarde o temprano, y los motores sufrirían enormes fallas con aquella mezcla extraña. Por culpa de eso, ya habían tenido que dejar abandonados dos de sus vehículos por el camino. Los tripulantes de aquellos blindados habían tenido que apretujarse en los vehículos supervivientes, y aquello había causado sus primeras bajas. Dos soldados habían acercado demasiado a la cubierta del motor para estar más calientes, y se habían ahogado con el monóxido de carbono de los escapes. Honk encendió otro cigarrillo, mientras observaba como uno de sus bulldozers traqueteaba por el puente en dirección a los restos retorcidos, guiado por un soldado que caminaba delante de la máquina. Veía esa maniobra al menos dos veces al día desde que habían llegado. ¿Cuántos autos había en Estados Unidos antes de la pandemia? Se preguntaba a menudo el coronel. A veces le daba la sensación de que cada americano tenía al menos tres vehículos, a juzgar por la cantidad de ellos con que se habían cruzado por el camino. El coronel coreano miró su cigarrillo y le dio una profunda calada. Aquello era una de las pocas cosas buenas que hasta el momento habían sacado el limpio de la expedición. El tabaco americano era muchísimo mejor que la espantosa picadura china a la que estaban acostumbrados, y no faltaban lugares en la carretera donde abastecerse. Sus hombres eran fumadores, como la mayoría de la parte de la población coreana. Hong estaba convencido de que se podría seguir el rastro de su expedición por el aroma a Lucky Strike que iban dejando tras ellos. El bulldozer llegó junto a los restos de los camiones y levantó su pala modificada en forma de un gigantesco tenedor para comenzar a empujar. Al principio, solo soñó el rugido del motor, pero poco a poco los restos de los camiones empezaron a deslizarse sobre el puente, en medio de un concierto de chirridos, arañazos y un penetrante aroma a plástico quemado. Con un último esfuerzo, el operario del bulldozer levantó la cabina del camión menos dañado y lo empujó sobre el borde del puente. La parte del trailer que colgaba sobre el vacío osciló peligrosamente, pero la cabina que se había quedado enganchada en un poste de acero que sobresalía del pretil del puente y los restos no se movieron ni un milímetro más. El conductor del bulldozer metió marcha atrás, ganó un par de metros y con un rugido de motor se lanzó de nuevo contra el chasis retorcido, como un carnero metálico de 30 toneladas dando un topetazo. Cuando la pala impactó contra la cabina, empezaron a suceder muchas cosas en cadena. El poste de acero que la mantenía sujeta al puente se desgajó como una brisna de hierba y el camión quedó libre. Entonces comenzó a caer al vacío, arrastrando con ella el remolque. Este basculó sobre sí mismo como una peonza y golpeó los restos del otro vehículo, que salieron inesperadamente proyectados hacia adelante sin que el conductor del bulldozer lo advirtiera. Los restos achicharrados del segundo camión golpearon al vehículo coreano por un lateral con tanta fuerza que lo desplazaron medio metro. No era mucha distancia, pero la suficiente para que el bulldozer se lateara y cayera sobre el borde del puente a cámara lenta. —¡No! —rugió Hong, arrojando su cigarrillo al suelo, impotente ante lo que estaba pasando justo delante de sus ojos. El bulldozer vaciló unos instantes en el borde del puente, como si en el último instante el destino se lo hubiera pensado mejor. Sin embargo, el conductor, preso del pánico, abrió la puerta lateral reforzada y se encaramó sobre el chasis, tratando de escapar de una muerte casi segura. De haberse quedado sentado en su puesto, la propia inercia habría vuelto a colocar al bulldozer sobre sus cuatro ruedas, pero aquel movimiento repentino desestabilizó por completo el frágil equilibrio en el que se encontraba. Con un sonido rasposo de metal contra el cemento del bulldozer, se precipitó al vacío, arrastrando con él a su conductor y los restos destrozados de dos camiones estrellados sobre aquel puente maldito mucho tiempo atrás. La masa enredada de pala y camiones estrelló contra el fondo del barranco con un sonido retumbante que tuvo que huirse en muchos kilómetros a la redonda. Una enorme columna de polvo y humo se levantó en el lugar del impacto, y por un instante, toda la expedición se quedó congelada, contemplando el lugar del accidente con incredulidad. —¡Señor! El teniente Kim se acercó al colonel Hong con cautela. Sabía que su superior era un hombre equilibrado, pero muy peligroso cuando se enfurecía, y no hacía falta ser muy listo para darse cuenta de que Hong estaba ardiendo de rabia. —¡Hemos perdido una de las palas, pero el camino está abierto! Hong respiró profundamente un par de veces, con las mandíbulas tensas. Perder un blindado era malo, pero perder una de sus dos palas reforzadas era una auténtica tragedia. Aquellos vehículos habían sido diseñados especialmente para abrirse camino a través de carreteras plagadas de obstáculos y con la presencia de no muertos. Las cabinas estaban protegidas con cristales reforzados y situadas en una posición más alta de lo habitual, de forma que el conductor siempre estaba a salvo. La pérdida de una de ellas era... irreemplazable. —No vale la pena llorar sobre la leche derramada, pensó Hong, con fatalismo oriental. Y hay un plazo de tiempo que cumplir. —Tenemos que seguir adelante —le indicó al teniente. Además, el culpable ya está muerto. Nada nos retiene aquí. Se encaramó en su blindado e hizo girar su brazo en alto dos veces sobre su cabeza para indicar que encendieran los motores. —¡Vámonos! Con un estruendo, la columna cruzó en fila de aún no aquel puente, dejando en el fondo del barranco una pira ardiente sobre el bulldozer. Y el cuerpo de su conductor se consumían entre chasquidos mientras iban avanzando. Una hora más tarde, Hong suspiró y se dejó caer en su asiento. El viaje estaba siendo una auténtica locura. Desde un principio habían decidido utilizar vías secundarias en su avance, confiado en dejar atrás los principales núcleos de población, pues allí se encontraban las concentraciones más altas de los no muertos. Además, en aquellas vías alternativas era más difícil que la ruta estuviera cortada. El reconocimiento por satélite previo había detectado varios puntos a lo largo de las principales vías que eran absolutamente intransitables. En algunos lugares, las autoridades locales habían volado puentes y túneles, en un último intento desesperado por atajar la propagación de la enfermedad, tal y como se hacía en la Edad Media, para evitar que se extendiera la peste negra. En otros había embotellamientos masivos de tráfico de varios kilómetros de extensión, imposibles de cruzar. Finalmente, algunas carreteras cruzaban zonas, antes tan pobladas que hubieran tenido que abrirse camino a hierro y fuego para ganar un par de kilómetros al día. Así que circulaban por viejas carreteras estatales o locales, e incluso en un par de ocasiones habían hecho largos recorridos campo a través. La zona del sur de Texas era muy llana y despejada, lo que les había ayudado a avanzar con rapidez. Pero desde que habían entrado en Luciana, todo se había complicado horrores y su avance se había visto enormemente ralentizado. Lo más escalofriante de todo eran los pueblos. Aquellas carreteras secundarias cruzaban docenas de pueblecitos y pequeñas ciudades imposibles de rodear. Cada vez que llegaban a una de ellas, Hong, daba la orden de cerrar los blindados y atravesar las calles a toda velocidad. Y siempre que llegaban a una de esas poblaciones muertas, sucedía lo mismo. El increíble espectáculo de una formación cerrada de blindados cruzando la desierta calle principal, esquivando autos, árboles caídos y restos de basura, mientras docenas de no muertos que llevaban vegetando meses se reactivaban al sentir la presencia de humanos y se interponían en la ruta. Por norma general, no suponían un problema demasiado grande. La población de aquellos puebluchos no solía pasar en ningún caso de las mil personas, y el convoy atravesaba tan rápidamente las calles que no daba tiempo que se concentraran más de 100 o 200 no muertos. Tan solo en una ocasión, en un villorio perdido llamado Livingstone en Texas, muy cerca de la frontera con Luciana, se había encontrado en un serio aprieto. Livingstone era la capital del condado de Polk antes del apocalipsis y también la ciudad más grande de su zona, con unos 5.000 habitantes. Aunque sabían ese dato antes de entrar en el pueblo, decidieron cruzarlo igualmente, ya que rodearlo hubiera supuesto un desvío de más de 70 kilómetros. Ese fue su primer error. El segundo error fue dividir el grupo en dos unidades para tratar de conseguir combustible. Cruzar el pueblo en dos grupos doblaba el riesgo, pero también las posibilidades de lograr vuel. Sabiendo que las calles laterales eran más estrechas que la principal, el coronel decidió dejar las dos palas en aquel grupo por si se quedaban atascados. Hong sabía que aquel era un riesgo casi inaceptable, pero no tenía otro remedio. Después de haber cruzado el sur del estado de Texas en el asombroso tiempo de dos semanas, estaban bajo mínimos. No les quedaba gasolina. Para más de unos 50 kilómetros tal vez, y Livingstone era la única población en muchos kilómetros a la redonda. El coronel sospechaba que si en alguna parte pudieron encontrar combustible era allí, así que la culpa no era totalmente suya. El tercer error tampoco era achacable al coronel, sino a una circunstancia externa. La gente del condado de Pock y de los alrededores habían sido agricultores y ganaderos, desconfiados con los extraños y con el gobierno federal. Cuando llegó la orden de agruparse en los puntos seguros, la mayor parte hizo caso omiso y prefirió concentrarse en el sitio que les inspiraba más confianza. Y de este sitio era Livingstone, la capital del condado. Por supuesto, cuando una semana antes el convoy norcoreano se internó en aquella ciudad y se separó en dos grupos para comenzar el rastreo en busca de gasolina, no sabían que se estaban metiendo en un hormiguero donde más de 15.000 no muertos aguardaban desde hacía casi dos años expectantes a que parecieran sus primeras víctimas humanas. Cayeron sobre ellos desde todas partes. La primera señal que tuvieron de algo que iba mal fue cuando una multitud cerca de 1.000 no muertos se concentró en un extremo de la avenida principal de Livingstone, obstaculizando el paso de una de las mitades del convoy, precisamente la que no contaba con bulldozers. Los blindados se armitieron contra la muchedumbre, pero el vehículo que iba en vanguardia tuvo que detenerse cuando el torso mutilado de un cadáver se enganchó en el hueco que quedaba entre el eje y el chasis delantero. La calle era demasiado estrecha para seguir avanzando y la caravana quedó atrapada en un atasco fenomenal. Los norcoreanos encerrados en sus blindados escuchaban aterrados como una multitud enorme les rodeaba por completo, quemiendo y golpeando con sus manos desnudas los costados de sus transportes. Aún más terroríficos eran los gritos de los pobres desgraciados del primer vehículo que contraviniendo órdenes abandonaron su VTR-60 bloqueado. Al principio dispararon como locos, mientras apurreaban las comportas del resto de los blindados pidiendo ayuda. Honk tuvo que hacer gala de toda su autoridad por impedir que sus hombres ayudaran a sus camaradas en apuros. Sabía que si una sola de las comportas habría, en cuestión de segundos los no muertos entrarían dentro de los vehículos. Finalmente, los gritos fueron disminuyendo hasta que cesaron del todo. Honk ordenó entonces que los blindados se empujaran unos a otros, creando una suerte de inmensa oruga blindada. Con la fuerza combinada de varios motores consiguieron apartar el vehículo atascado a un lateral y abrirse paso lentamente entre la multitud a la que aplastaban sin compasión. Cuando llegaron al otro extremo del pueblo, tuvieron que esperar durante media hora a que llegara a la otra columna, que con mejor suerte había podido salir sin apenas un rasguño, pero el combustible seguía sin aparecer. No fue hasta esa tarde cuando al fin llegaron a una estación de servicio perdida en medio de ninguna parte. En aquel lugar abandonado tan solo encontraron a cuatro no muertos, el dueño de la estación y su familia de hecho, que no supusieron un serio problema para los hombres de Honk. El propietario, además de miembro activo de la Asociación Nacional del Rifle y Fanático de las Armas, dentro de su casa encontraron un auténtico arsenal. Había sido un tipo precavido que había instalado un doble sistema de cierre en los depósitos. Para un viajero solitario aquello hubiera supuesto un desafío insalvable, pero Honk contaba con los hombres, los medios y la fuerza bruta necesaria, lo que le permitió resbastecerse en menos de media hora y cargar además una buena cantidad de barriles llenos de combustible a los lomos de sus VTR-60s. Y además de todos los problemas con el combustible estaban los no muertos naturalmente. Los coreanos habían sido testigos de cómo los hongos y las bacterias estaban comiendo lentamente a aquellos seres, aunque no a todos por igual. El efecto era mucho más acusado en las zonas más húmedas y en aquellos individuos que tenían heridas abiertas. Mientras rodaban por el interior seco y polvoriento de Texas, los no muertos tenían un aspecto más o menos normal, o al menos todo lo normal que podía ser una persona muerta y reanimada. Por la medida que se acercaban a Mississippi y aumentaba la humedad ambiental, el aspecto del engendro se había ido variando sustancialmente. Todos los no muertos presentaban un grado mayor o menor de infestación de hongos en mayor o menor medida. Desde luego, pero cada vez que se acercaban al gran río el grado era mucho mayor. En algunos casos constituía una imagen horrorosa, cuerpos humanos totalmente cubiertos por una pelusa de hongos verdes, azul, naranjas o una combinación de todos ellos, como si estuvieran envueltos en una delicada gasa multicolor. En otros casos no era una gasa, sino una capa densa que casi no dejaba adivinar el cuerpo que estaba debajo de todo aquello y que se movía torpemente. Y por último, los innumerables montones de carne podrida y cubierta por colonias de hongos que se encontraban allí y acá, cada vez con mayor frecuencia, indicaban el punto donde un no muerto había caído para no volver a levantarse nunca más. Al mirar aquellos sucios montoncitos, Hong comprendió con un escalofrío de terror que aquel viaje que estaban haciendo hubiera sido absolutamente imposible el año anterior. En una ocasión habían atravesado una pequeña población sin nombre en la que no quedaba absolutamente nadie, ni personas, ni no muertos, ni siquiera animales. Estaba totalmente vacía y mientras la columna de Hong la cruzaba lentamente, con sus soldados mirando a todas partes y susurrando atemorizados entre ellos, el colonel se sintió como si fueran los últimos hombres vivos sobre la faz de la tierra. Por eso, cuando cinco días más tarde se cruzaron con un grupo de personas vivas, su sorpresa fue mayúscula. El convoy se había detenido a la sombra de un bosquecillo de fresnos. Habían aparcado formando un círculo al estilo de las carreteras de colonos del antiguo oeste. Mientras repostaban y hacían una revisión mecánica rutinaria dentro del círculo, sus hombres habían encendido unas bogatas y hervían arroz. La mitad de sus muchachos descansaba y trataba de dormir, mientras que la otra mitad vigilaba que no hubiera ninguna visita inoportuna. Hong había ordenado colocar su mesa debajo de un árbol especialmente frondoso y estaba ocupado rellenando el informe diario. Incluso en medio del caos, así era el ejército norcoreano. Cuando entonces escuchó los disparos, lo primero que pensó fue que estaban sufriendo un ataque, así que su mano soltó inmediatamente la estilografía para aferrar la Makarov que colgaba en su cintura. Sin embargo, la soltó enseguida y se levantó como un huracán. Los disparos sonaban apagados y en la lejanía. ¡Kim! ¡Kim! Bramó mientras abrochaba la guerrera del uniforme y cruzaba la carrera en el círculo central de su campamento. Su ayudante apareció de golpe a un lado, como salido de una chistera. Silencioso como de costumbre. Ya lo he oído, coronel, dijo tranquilamente mientras revisaba el cargador de su rifle. Suenan al sudoeste, como a unos cuatro kilómetros tal vez, aunque la distancia es difícil de precisar. Con este silencio el sonido viaja muy lejos. Manda a dos blindados de reconocimiento ahora. Hong no pensaba arriesgar a toda su columna, lanzándose a ciegas en un lugar desconocido y sin saber a qué se enfrentaba. De repente, se lo pensó mejor y arrebató a Kim el fusil que tenía en las manos. Mejor todavía. Quédate aquí y mantén contacto permanente por radio. Iré yo personalmente. Coronel, no creo que eso sea prudente. Trató de interrumpirle del teniente, pero una breve mirada venenosa de Hong le puso nuevamente en su sitio. Sí, claro, como usted diga, mi coronel. Hong se encaramó en uno de los blindados ligeros de reconocimiento que ya estaba listo y con el motor en marcha. Los hombres del coronel eran tropas curtidas y experimentadas que no necesitaban que les dieran órdenes en situaciones de combate. Cuando el coronel subió al carro de salto, todos estaban en sus puestos y con las armas preparadas. Bien, vamos allá, muchachos. Les animó Hong mientras la adrenalina le rugía en las venas. Sientan el aliento y la presencia del amado líder con ustedes. ¡Adelante! Los dos blindados ligeros abandonaron la seguridad del círculo y se dirigieron rápidamente hacia el origen del sonido, rodando por una idílica carretera bordeada de arces que corría al lado de un pequeño río. Las hojas de los árboles estaban rojas y creaban una agradable docel vegetal. Sin embargo, a Hong le daba la sensación de circular bajo un manto de sangre. Pero el ardor del combate le llamaba. Los disparos indicaban la presencia de humanos y los humanos, sin duda, eran un reto mucho más interesante que los podridos. Los humanos hablaban y tenían información, justo lo que más necesitaba Hong en aquellos momentos. A medida que se iban acercando, el ruido de los disparos se hacía cada vez más audible. incluso en determinado momento, oyeron unas cuantas explosiones que el oído entrenado de Hong clasificó inmediatamente como de granadas de mano. Aquello era bastante tranquilizador porque los blindados ligeros de Hong no tenían un momento pesado. Si se encontraban con una compañía pesada o un grupo muy numeroso, podrían tener problemas. Al llegar a la cima de una colina, la pequeña caravana se detuvo de golpe. Hong abrió cautelosamente la escotilla superior y se llevó los prismáticos a los ojos. En el fondo de un valle, a menos de dos kilómetros, había un pequeño billorrio de no más de cuarenta casas y los disparos salían de allí. El coronel norcoreano escrutó atentamente las calles del pueblo. Desde allá arriba podía verse al menos a dos docenas de pequeñas figuras vestidas de verde que hormigaban entre las casas. En una esquina de la calle principal, media docena de vehículos entre camiones y blindados ligeros estaban aparcados, formando una barrera infranquiable. Muchas de las figuras de verde entraban en las casas y salían al cabo de un rato cargadas con un montón de cosas que iban introduciendo en los camiones. Otro grupo recorría lentamente la ciudad abatiendo a los lentos y patosos no muertos devorados por los hongos. Hong bajó los prismáticos y meditó un instante. Aquel grupo estaba saqueando al pueblo y los pocos no muertos que habían allí no suponían ningún reto para ellos. La pregunta que se hacía el coronel era si aquellos hombres eran un grupo aislado o formaban parte de un destacamento de exploración de algún lugar más importante y habitado como Gulfport por ejemplo. Eso tenía sentido. Al fin y al cabo estaban a menos de 200 kilómetros de su objetivo. Si la población de Gulfport era tan grande como sospechaban las partidas de abastecimiento debían de tener que recorrer un radio cada vez mayor para conseguir suministros. Tan solo había una manera de averiguarlo. Sargento ruede con el blindado hasta un kilómetro del pueblo por su lado oeste y espere mi señal. Entraremos a pie por dos flancos simultáneamente. Estos imperialistas no nos esperan. Sonrió paladeando la intensa excitación de la casa. Se van a llevar una buena sorpresa. ¿No deberíamos avisar al campamento y pedir refuerzo, señor? Preguntó cautelosamente el sargento, un tipo alto y demacrado. No hay tiempo, replicó Hong, haciendo un gesto desmayado con la mano. Ya están cargando los camiones y pueden irse en cualquier momento. Además, si traemos más hombres nos detectarán antes de que lleguemos. No, tenemos que aprovechar la oportunidad ahora mismo. El sargento saludó y se alejó con los cinco hombres de su grupo en el blindado ligero. Hong, por su parte, ordenó que su blindado con los otros cinco soldados rodara lentamente colina abajo. Al llegar a unos ochocientos metros del pueblo, hizo que el conductor del vehículo lo aparcara en medio de un maizal de aspecto salvaje devorado por las malas hierbas. Una vez detenido, bajaron del vehículo y comenzaron a acercarse al pueblo a pie. Los saqueadores del pueblo tenían los motores de todos sus vehículos en marcha y además, los disparos de sus armas habían ocultado cualquier ruido que pudiera haber hecho a los coreanos al acercarse. Pero el coronel era prudente. Quería que la sorpresa fuera total. Al llegar a la primera casa del pueblo y antes de entrar en ella por la puerta trasera, dividió a su pequeño equipo en dos pelotones. Aunque estaban en clara inferioridad numérica, Hong contaba con la sorpresa y con sus soldados, ya que eran unos excelentes profesionales. Sin riesgo, no hay victoria. Era el lema de su unidad y el coronel aplicaba esa norma a rajatabla. Sin hacer ni un solo ruido, el coronel se arrastró hasta la ventana de la casa para obtener una visión directa de la calle. Al acercarse, el hombro de Hong golpeó ligeramente una mesilla situada junto a un sofá orejero. Hong estiró la mano para evitar que los marcos de fotos de encima de la mesa cayeran al suelo. Al hacerle, una sonrisa irónica asomó a su cara. En la foto que sostenía en su mano, se veía a un serio marine americano de los años 50 mirando a la cámara, junto a otros tres compañeros, alrededor de un poste kilométrico donde ponían Pyojang 115. La casa de un veterano de la guerra de Corea. Tiene gracia. Este cabrón seguramente mató a muchos compatriotas, pensó el coronel, consciente de la ironía de la situación. El dueño de aquella casa había viajado miles de kilómetros cuando era joven para matar norcoreanos. Ahora era Hong quien hacía el viaje de vuelta, 50 años después, para matar americanos en su propio hogar. Un grupo de hombres de verde se acercaba en aquel momento a la vivienda. Hong comprobó que todos eran negros y chicanos, excepto un par de asiáticos esmirriados y con aspecto agotado. El coronel no le dio importancia. Para él todos eran sus enemigos, sin importar el color de la piel. —¡Ey, Whis! gritó uno de los hombres. —¡Ve con Randy y con José a casa de la esquina! El tipo levantó el brazo y apuntó justo hacia donde se ocultaba Hong y sus hombres. —Charlie, Fernando y yo nos ocuparemos de esta otra. El resto pueden ir a... Las palabras del hombre quedaron cortadas por la mitad cuando una ráfaga de balas de AK-47 de Hong le alcanzó en pleno esternón. El tipo salió proyectado hacia atrás como si le hubieran arreado un puñetazo gigantesco mientras el negro que estaba al lado, Charlie o tal vez Fernando, abría mucho los ojos con aire de incredulidad. Desgraciadamente para él fue lo último que hizo porque en ese mismo momento otra ráfaga le reventó la cabeza en un surtidor de astillas de hueso y sangre que salpicó en todas direcciones. Los hombres de verde se volvieron asustados. Algunos levantaron sus armas buscando a los tiradores invisibles. Otros comenzaron a disparar a ciegas mientras que unos pocos dieron la vuelta y salieron corriendo en estampida. Todo fue inútil. Los norcoreanos eran unos tiradores excelentes y además habían formado una enfilada perfecta. Todos los miembros del grupo cayeron al suelo mientras las balas repicaban a su alrededor. En total el tiroteo apenas duró unos pocos segundos. Al acabar el aire olía a pólvora y a sangre y diez cuerpos envueltos en uniformes verdes yacían desmadejados en medio de la polvorienta calzada. No había tiempo que perder. Hong salió de la casa saltando a través del hueco de la ventana sin demorarse en dar ninguna orden a sus hombres. Sabía que estos irían detrás de él pegados como su sombra. En la otra esquina del pueblo ya sonaban los característicos disparos de los AK-47 parecidos al sonido de una gigantesca máquina de escribir. El grupo del sargento había entrado en acción. Mientras corría por la acera la sangre bombeaba con fuerza en las sienes de Hong. De momento aún no se oían los ladridos secos de los M-16 pero aquello no podía tardar. ¡Rápido! ¡A los camiones! Ordenó con gesto seco a su segundo grupo. El suyo mientras tanto comenzó a correr hacia el supermercado local que tenía todas sus ventanas tapeadas con los tablones y la puerta arrancada de cuajo. Sabía que allí dentro había al menos siete u ocho desconocidos. Cuando estaba a menos de treinta metros tres figuras aparecieron en la puerta. Dos de ellas llevaban sus fusibles terciados a la espalda y las manos completamente ocupadas con cajas de cartón llenas de víveres. El tercero un tipo calvo y lleno de tatuajes sostenía su M-16 distraídamente con una bolsa en la otra mano. ¿A qué viene todo este alboroto mierda? Preguntó el calvo a gritos. ¿Es que acaso quieren atraer a todos los malditos no muertos de... ¡Mierda! ¡Pero qué coño! Hong disparó desde su cintura sin dejar de correr. Mientras lanzaba un aullido de guerra. El tipo calvo giró como una peonza cuando las balas del coreano le atravesaron el pecho. Los otros dos hombres dejaron caer las cajas al suelo e intentaron agarrar sus armas. Pero cayeron muertos antes de que pudieran ni tan siquiera poner sus manos encima de ellos. Sin perder impulso, Hong y los otros dos hombres que aún le seguían saltaron sobre sus cuerpos agonizantes y se apostaron a ambos lados de la puerta. A una señal lanzaron simultáneamente tres granadas de mano al interior del local y se agacharon. La explosión reventó los cristales y arrancó de cuajo unos cuantos tablones de los que tapeaban las ventanas. Un hombre ensangrentado con el uniforme hecho jirones y sin una mano asomó por la puerta chillando de dolor. El pobre diablo tropezó con el cadáver del calvo y cayó escaleras abajo hasta llegar al nivel de la calle donde finalmente se quedó inmóvil. En aquel instante todo el pueblo rugía entre disparos. El segundo grupo de Hong había pillado por sorpresa a los hombres de verde que cargaban los camiones y los había eliminado en cuestión de segundos. Finalmente los silotas habían dado cuenta de que alguien les estaba atacando. Alguien vivo y trataban de organizarse en una débil cortina de fuego y apoyo mutuo. Dos no muertos aparecieron de golpe en medio de la refriga desde el interior de una de las viviendas. Eran una mujer mayor y una señora de edad intermedia a la que los hongos le habían devorado toda la cara hasta el punto de dejarla reducida a una calavera macabra. La colonia ya debía de estar devorando su cerebro porque se movía de una manera espasmódica y sincopada como sacudida por un Parkinson inimaginable. Las balas surgidas de uno de los lados pararon en seco a la mujer calavera pero la anciana consiguió llegar intacta hasta el centro de la calzada de forma casi milagrosa. Ajena al enfrentamiento que estaba teniendo lugar allí toda su atención estaba concentrada en la figura de un hilota que se esforzaba en recargar su M16 sin ser consciente de lo que se le veía encima. La no muerta se abalanzó sobre el soldado con un rugido el hombre tuvo el tiempo justo de levantar la culata de su arma y golpear con fuerza la boca del monstruo. Un chorro de sangre y dientes destrozados salió de la boca de la anciana que se tambaleó hacia atrás. El hilota aprovechó el momento para apuntar a su cabeza y deserrajarle dos tiros. Sin embargo al hacer eso se puso de pie y antes de que el cadáver de la no muerta dejara de sacudirse en el suelo él cayó abatido con media docena de balas en su pecho. De repente una enorme explosión resonó en toda la calle. Los hombres de Honka habían arrojado explosivos dentro de algunos de los blindados y lotas y estos habían volado por los aires convertidos en una chatarra ardiente. No aulló Honk levantando la cabeza más de lo prudente. No lo vuelen podemos necesitarlos. Un par de balas se empotraron contra la pared de madera situada justo al lado de la cabeza del coronel levantando un surtidor de afiladas astillas de madera. Honk se puso cubierta detrás de un fort abandonado y con los neumáticos deshinchados maldiciendo por lo bajo. Una nueva explosión atronó sus oídos mientras uno de los camiones volaba por los aires No arrojen granadas Repito No arrojen granadas Honk gritaba órdenes a través de su walkie-talkie con la esperanza de que al otro lado del tiroteo lo oyeran. Milagrosamente ya fuera porque alguien había captado su orden o porque se habían quedado sin bombas de mano las explosiones cesaron. No así los disparos que seguían punteando el lento retroceso de los silotas supervivientes cercados en aquel momento en una de las casas situadas en el extremo de la avenida principal los silotas trataban de establecer una resistencia organizada pero aunque eran más numerosos no suponían un serio rival para Honk eran hombres y mujeres y formación militar en su mayoría y hasta aquel momento su único rival habían sido los no muertos tener que enfrentarse con soldados de élite que disparaban y se cubrían era una cosa muy distinta toda la calle estaba cubierta de cadáveres vestidos de verde que daban buena fe de aquello sobrepasados en potencia de fuego y cogidos por sorpresa su resistencia flaqueaba por minutos estaban a punto de desmoronarse de repente una sábana blanca asomó por una de las ventanas destrozadas de la casa donde se habían refugiado los silotas Honk ordenó inmediatamente a sus hombres que dejaran de disparar vamos a salir gritó una voz ronca no disparen no disparen mierda nos rendimos de acuerdo vamos a salir un grupo asustado de cinco silotas dos hombres y tres mujeres asomó por la puerta principal uno de ellos se sostenía su brazo derecho ensangrentado con expresión dolorida la bala que le había alcanzado le había destrozado el hombro justo en la articulación aquel tipo no iba a volver a mover el brazo en su vida observó Honk tanto daba armas al suelo gritó el coronel y las manos sobre la cabeza los asustados silotas obedecieron al instante un par de soldados norcoreanos se acercaron y se asesoraron de que no llevaban armas ocultas después los obligaron a arrodillarse contra una pared el asalto había sido un éxito completo tan solo uno de sus hombres tenía una leve mayugadura de pala en un muslo mientras que en el suelo los cadáveres de al menos 40 hilotas comenzaban a traer encambres enormes de moscas el coronel se acercó y observó con aires de interés que una de las prisioneras se había orinado encima aterrorizada seguramente estaba convencida de que iban a violarla en otras circunstancias Honk habría probado aquello de hecho él mismo lo había hecho en el pasado en más de una ocasión la violación era un arma psicológica muy importante en un interrogatorio podía ser que hasta la bruja más reservada e impenetrable comenzara a cantar como un pajarillo todo dependía de la brutalidad y la frecuencia del sexo forzado lamentablemente no tenían tiempo para eso sin embargo sus cautivos no lo sabían tan solo deben aplicar la dosis exacta de terror ni un gramo más ni un suspiro menos y en eso Honk era un consumado maestro en el extremo de la fila estaban los dos hombres supervivientes el del brazo roto y otro un tipo negro enorme y con los brazos cubiertos de tatuajes Honk observó que el hombre llevaba una venta enrollada en su bíceps y otra en su pantorrilla heridas recientes interesante ¿cómo te llamas? preguntó mierda pero si son chinos exclamó el hilota sin responder la pregunta oh vietnamitas ¿qué mierda hacen en nuestro país eh amarillos? Honk le miró fijamente con sus ojos muertos durante un rato el hilota valiente trató de sostenerle la mirada pero no pudo en realidad pocos podían mirar a Honk directamente así que finalmente bajó la vista bien ya feta la mierda replicó el tanero con la cabeza agachada el tipo del hombro herido sonrió al oír el desafío de su compañero que aún arrodillado mantenía la dignidad Honk giró la cabeza lo contempló durante unos segundos y de repente sin mediar palabra desenfundó su makarov y le deserrajó un tiro en la cabeza el hombre del hombro roto se desplomó como un fardo de arena mientras el agujero de su frente emanaba sangre sin cesar y pulsos regulares la mujer situada a su lado se puso a chillar como una histérica incapaz de apartar la mirada del charco de sangre que se formaba lentamente y que se acercaba a sus rodillas Honk sujetó a la mujer histérica por el cabello y la golpeó brutalmente con la culata de su pistola una vez dos veces tres veces en cada golpe se huía un crujido a medida que la nariz y los dientes de la prisionera quedaban hechos arenilla finalmente apoyó el cañón de su pistola en la nuca de la mujer y volvió a mirar al hilota negro que la observaba lanzando chispas de rabia por los ojos vamos a empezar de nuevo ¿quieres? dijo Honk mientras apretaba el cañón caliente en la nuca de la chica que sollozaba entre burbujas de sangre lágrimas y mocos ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? gritó Darnell Darnell Holmes replicó el negro musculoso tras un interminable segundo masticando cada una de las palabras con odio reconcentrado bien ¿de dónde vienes Darnell? de Goofboard oye si le haces algo a Chantel te juro que voy a Honk sonrió al oír aquello bingo solamente habla cuando yo te lo diga Darnell Holmes de Goofboard ahora dime ¿cómo te has hecho esas heridas? ¿esto? el hilota miró a Honk confundido y a continuación observó sus vendajes ¿y eso qué importa? yo decido lo que me importa o no Darnell Holmes ahora habla mira no queremos problemas tan solo estamos buscando provisiones y Honk amartilló su pistola y la apretó con más fuerza contra la nuca de la chica que soltó un grito de horror en verdad me estoy impacientando mucho Darnell está bien está bien mierda fue hace unas semanas en África buscando petróleo unos podridos casi me atrapan en el puerto y me mordieron la mano de Honk vacila un segundo mientras se tambaleaba impactado por lo que acababa de huir había preguntado por las heridas con la esperanza de saber si su origen era algún tiroteo anterior ya que eso implicaría que existían otros grupos armados a los que tener en cuenta saber que les había provocado uno muerto era lo último que esperaba ¿cómo es posible eso? ¡explícate! Darnell sonrió astutamente por primera vez desde que había empezado el tiroteo te lo diré con una condición se pasó la lengua por los sabios resecos mientras pensaba a toda velocidad tienes que liberarnos a las chicas y a mí y dejarnos ir sin hacernos daño ¿de acuerdo? Honk lo contempló en silencio durante unos segundos interminables finalmente se inclinó hacia adelante mientras enfundaba su pistola y se llevaba la mano derecha a su pecho tienes mi palabra de oficial de que respetaremos sus vidas y los dejaremos volver a su hogar ahora habla explícame cómo es posible que te haya atacado uno muerto y aún estés vivo Darnell le miró con recelo no se fiaba de aquel amarillo que hablaba en inglés herrumbroso pero no tenía otra opción en Nueva Orleans su ciudad natal había aprendido que cuando alguien te apunta la cabeza con una pistola tienes pocas alternativas así que comenzó a hablar a medida que hablaba la expresión del coronel Honk se fue transformando primero en asombro después en una profunda reflexión y por último dio paso a un semblante decidido y ambicioso en ese momento Darnell se preguntó si no habría cometido un último y lamentable error una hora más tarde la expresión decidida y ambiciosa nos había borrado de la cara del coronel Honk mientras toda la columna coreana atravesaba el pueblo con estruendo llevándose con ellos los camiones y los blindados supervivientes de los silotas en una zanja los cuerpos de Darnell y sus otros cuatro compañeros se pudrían lentamente esperando a que esa noche los coyotes llegaran al pueblo a darse un festín mientras tanto Honk recostado en su incómodo asiento del blindado sonreía satisfecho mientras giraba en sus manos una botella llena de líquido lechoso sustraído del equipaje de Darnell porque cuando volviera a Corea llevaría algo mucho mejor que la localización de un pozo petrolero llevaría la llave de la victoria definitiva de su país sobre todo el maldito mundo capítulo 35 Gulfport oficina del sheriff a la mañana siguiente vinieron a buscarme un grupo de guardias verdes y de milicianos de Green era demasiada escolta para un único preso pero no parecían querer llevarse ningún tipo de sorpresa de última hora me hicieron asomar las manos por entre las rejas para esposarme y a continuación me sacaron de la salda con tres hombres adelante y otros tres detrás en vez de salir por la puerta principal de la comisaría me evacuaron del edificio por una puerta lateral que en otra época debía utilizarse para sacar la basura allí me esperaba una furgoneta municipal con el estúpido rótulo de servicios municipales Gulfport la ciudad que mira al mar con alegría escrito en los costados estábamos en un callejón así que no había testigos incómodos o manifestaciones furiosos que quisieran lanzarme piedras casi lo agradecí el trayecto en furgoneta fue breve nada más subir me pusieron un saco de tela en la cabeza para que no pudiera ver nada aquel saco debió de haber contenido cebollas en algún momento porque su olor era mareante tuve que hacer esfuerzos sobre humanos para no vomitar durante el trayecto pero no porque temiera ensuciar el estado del suelo del furgón que no estaba precisamente limpio sino porque vomitar podía costarme la vida necesitaba retener dentro de mi cuerpo tanto líquido como fuera posible pero sobre todo no podía permitirme perder ni una sola gota de cladoxpan la noche anterior lo había probado por primera vez en cuanto a grapes se hubo marchado y conseguí que mi grado de ira bajara un par de peldaños el líquido tenía un aspecto bastante repulsivo y su olor no era nada del otro mundo realmente recordaba algo entre la leche estropeada y un zumo de frutas que ya lleva cierto tiempo exprimido con ese toque ácido que hace arrugar la nariz sin embargo su sabor era una cosa totalmente distinta cuando le di un sorbo la primera impresión que me dio fue absolutamente maravillosa aunque el líquido estaba a temperatura ambiente sentí una sensación refrescante como si estuviera bebiendo una jarra de agua helada aquel líquido parecía abrir todos los poros de mi piel haciendo que respirara de nuevo al mismo tiempo la sensación de calor que sentía disminuyó y los temblores que sacudían mis manos cesaron de inmediato no tenía ningún espejo a mano aunque apostaría a lo que quedaba de cladoxpan a que las pequeñas venas reventadas sobre mi piel habían desaparecido como por arte de magia tuve que ser gala de toda mi fuerza de voluntad para poder beber mejor dicho para poder parar de beber el sabor era dulzón y cremoso hasta la última célula de mi cuerpo clamaba para que siguiera bebiendo indefinidamente estoy seguro de que si hubiera tenido un barril a mi disposición habría bebido hasta que no cupiera ni una sola gota más en mi estómago y entonces habría vomitado para seguir bebiendo hasta ese punto era adictivo aquel maldito brebaje sin embargo después de haberle bebido me sentí físicamente exultante mejor que en mucho tiempo era como si me hubieran chutado una docena de anfetaminas en vena estaba pletórico electrizado y con ganas de moverme comprendí que aquel efecto era muy beneficioso cuando las tropas de Ilotas tenían que salir a saquear el exterior del muro recordaba las historias que me había contado mi abuelo sobre la guerra y como repartían generosas raciones de coñac entre la tropa antes de un asalto a la trinchera contraria con el grado expana que ello era innecesario me seté con fuerza suficiente como para retorcerle el pescuezo a un bisonte de ahí que me hubiera mandado media docena de hombres para escoltarme con ironía me di cuenta de que desde ese momento era un chonki pero un chonki muy drogado hasta arriba la furgoneta traqueteó cuando cruzamos por encima de algo rugoso sospechaba que eran las vías de un tren pero no podía estar seguro una mano se apoyó súbitamente sobre mi cabeza y arrancó el saco de un tirón pisqué deslumbrado por la luz y el sonido debía de aparecer un aspecto espantoso con el pelo apelmazado la sangre reseca sobre mi cara y un enorme costurón en la frente ten cuidado sal le dijo un miliciano al tipo que me había sacado la capucha este cerdo tiene la cara cubierta de sangre no te preocupes replicó el otro llevo guantes y gafas vamos amigo el tipo me dio un empujón con la culata de su m16 fuera bajé trastafillando estábamos en lo que en su día había sido una terminal de carga ferroviaria a lo lejos hacia mi izquierda se adivinaba el edificio de la terminal de pasajeros lo suficientemente alejada como para que ningún vecino de Gulfport pudiera ver cómo la gente de Green sacaba la basura de su idílico paraíso el andén estaba formado por una enorme explanada de cemento al lado de unas grandes instalaciones de servicio en las vías justo delante de mí un pequeño convoy de media docena de vagones esperaba con una reluciente locomotora de Amtrak en la cabeza en la parte delantera llevaba acoplada una especie de enorme pal invertida de unos dos metros de largo semejante a la que solían usar los trenes a vapor del antiguo oeste para apartar los animales muertos de las vías sin duda que el trasto era muy útil para empujar a cualquier no muerto que tuviera la mala idea de atravesar su cuerpo putrefacto en el camino del convoy la locomotora tenía los motores en marcha y un penetrante en toda la explanada al mirar los vagones me quedé asombrado no eran vagones de pasajeros sino vagones de carga con una puerta corredera lateral que se cerraba desde el exterior frente a cada una de las puertas abiertas se vio una rampa que conducía a su interior al lado de cada vagón estaban apostados un grupo de milicianos armados hasta los dientes que reían y se pasaban botellas de whisky para hacer más llevadero el trabajo en cada uno de los grupos uno de los hombres sujetaba una trailla de pastores alemanes de aspecto salvaje que ladraban de forma enloquecida si no fuera tan horriblemente espantoso me daría risa aquello era como una copia barata de la estación de Oswich solo que sin uniformes de la SS me pregunté si alguno de aquellos mal nacidos sería consciente del siniestro paralelismo pero supuse que no un enorme grupo de ilotas compuesto principalmente por mujeres ancianos y niños estaba siendo embarcado en uno de los vagones en aquel momento los pocos hombres de edad madura que iban mezclados entre ellos sobreviviendo un aspecto tan lamentable como el mío cubiertos de sangre heridas y golpes los guardias tenían la precaución de mantenerse lo más alejados posibles y utilizaban a los perros para asustar a los rezagados como un pastor con sus ovejas el conjunto era deprimente los vagones de la cabeza del convoy ya estaban llenos y habían cerrado las puertas desde dentro se huía el gemido ahogado de una multitud comprimida en un espacio demasiado pequeño tratando de conseguir un poco de aire fresco los vagones que tenían ventanucos mostraban una colección completa de rostros anhelantes que se asomaban por turnos para conseguir una bocanada de aire limpio aterrado comprobé que otros vagones ni siquiera tenían aquella mínima comodidad eran como enormes féretros con ruedas comprendí que el viaje iba a ser un auténtico infierno vamos amigo el miliciano de antes volvió a empujarme por la espalda únete a ese grupo miré a mi alrededor desorientado pero no podía hacer otra cosa un ario se acercó y me quitó a las esposas antes de que me diera cuenta de lo que pasaba me habían unido a una multitud de personas llorosas y asustadas que se golpaban en la puerta de un vagón un momento una voz conocida resonó de golpe por encima de nuestras cabezas acércame a ese prisionero los guardias de mala gana me sacaron del grupo querían acabar cuanto antes ya que el retraso les estaba poniendo de un mal humor como unos perros flanqueando por dos cañones de rifle salí obedientemente del grupo hasta encontrarme de pie frente al oficial Stronger el apuesto marino parecía estar totalmente fuera de lugar en aquella explanada castillada por el sol vestía su impecable uniforme azul naval y su rostro permanecía impenetrable sin dejar traslucir la más mínima emoción en aquel momento no recordaban absoluto al sorriente oficial que nos había rescatado en medio del océano en lo que parecía ya hace un millón de años como oficial ejecutivo de la milicia cristiana de Gulfport estoy obligado a entregarle una copia de su sentencia a extradición las normas así lo requieren Stronger me tendió un par de folios grapados totalmente embarado no era necesario que se molestara respondí sarcástico no contaba con volver a verlo el reverendo en persona me ha encomendado este servicio dado que fui yo quien le introdujo dentro de nuestra sociedad ha considerado oportuno que sea yo quien le despida de ella no hacía falta señalé con el mentón de papeles que me tendía y con respecto a esa sentencia les invito a usted y al reverendo a que se la metan por el piadoso y blanco culo no la quiero he de insistir la voz de Stronger sonó un tanto forzada mientras volví a tenderme los papeles de repente vi un brillo extraño en sus ojos trataba de decirme algo pero no sabía que era instintivamente agarré la sentencia sin despegar los ojos de la cara del sueco pero su expresión volvía a ser pétrea tengo algo más que darle un ayudante le tendió una cesta de mimbre con un pasador en su tapa al mover la cesta algo dentro de ella se movió y lanzó un débil maullido lúculo prácticamente arranqué la cesta de las manos de Stronger abrí la tapa y suspiré aliviado en el fondo de la cesta he hecho un ovillo sobre una manda sucia estaba mi pequeño amigo con el muñón de su rabo envuelto en un trozo de casa estéril mi gato no tenía muy buena pinta con su lustroso pelaje manchado de sangre sin embargo al verme su cara se iluminó estaba abandonado en la comisaría dijo Stronger como explicándose consideré que era mi obligación traérselo de repente como si se hubiera avergonzado de decir aquello o como si pensara que había hablado de más el sueco se puso rígido dio un taconazo me saludó marcialmente y se despidió los guardias volvieron a empujarme entre la multitud que embarcaba en un vagón afortunadamente pude comprobar que el que nos habían asignado contaba con un par de ventanucos a cada lado por lo menos no moriríamos asfixiados o al menos no todos nosotros en aquel coche cabían como muchos 50 personas de pie y los guardias estaban tratando de meter al menos al triple de gente en su interior no cabemos aquí adentro gritó alguien al otro lado del grupo simplemente no cabemos los guardias no hicieron el menor caso y continuaron asusándonos hasta que consiguieron que todos entráramos dentro del vagón cuando finalmente lo consiguieron cerraron la puerta con un ruido sordo y echaron el candado por el otro lado al principio no pude ver nada debido al contraste entre la claridad del exterior y la relativa oscuridad del interior del vagón tan solo oía con tipo cierto de toses quejidos y conversaciones en voz baja a mi alrededor poco a poco mi vista fue acostumbrándose a la penumbra y cuando pude ver lo que me rodeaba me quedé conmocionado éramos unas 150 personas comprimidas en un pequeño espacio en el que no había un hueco ni tan siquiera para poder sentarse permanecíamos de pie hombro con hombro apretados como una multitud a la salida de un concierto las personas más bajas sobre todo los niños comenzaban a dar muestras de tener problemas para respirar y la temperatura del vagón comenzaba a subir de forma lenta pero constante debido al calor que desprendíamos sin embargo ese era el menor de nuestros problemas en el círculo más cercano de donde yo me encontraba ya podía distinguir al menos a medio docenas de personas que sudaban profusamente que rascaban de forma convulsiva o tenían temblores un anciano apoyado en una pared tiritaba violentamente y ya mostraba una preocupante mapa de venas irradiando desde su nariz horrorizado fui consciente de que todas o casi todas las personas de aquel vagón de todos los vagones sin duda estaban infectadas de TSJ en pocas horas aquella cabina sería una ventana abierta al infierno no pude imaginarme nada peor un espacio cerrado con casi 200 personas asesinadas y convirtiéndose en no muertos qué pasaría cuando se completara la primera transformación no teníamos a dónde huir era una trampa mortal de la que ninguno de nosotros saldría vivo súbitamente con una sacudida que casi nos arrojó a todos al suelo el vagón comenzó a moverse a medida que la locomotora iba arrastrando su carga maldita rumbo a ninguna parte supuse que el destino era lo de menos ya que cuando llegáramos allí todos seríamos unos monstruos sin conciencia podía leer en todos los rostros el mismo temor que me atormentaba cada uno veía en su vecino a un potencial asesino incluso en el caso de familias completas de padres e hijos el afable jamaiquino de rastas la guapa chicana que acunaba a su bebé de pocos meses mientras le cantaba una canción de cuna en pocas horas se convertirían en algo muchísimo peor que los guardias verdes que nos habían metido a la fuerza en aquella ratonera era horrible algunas personas sacaron de entre sus ropas los más singulares recipientes llenos de clodax pan los afortunados tenían botellas de más de 3 litros mientras que los menos previsores tan solo poseían una cantidad ridícula o lo que era peor ninguna todo dependía de lo que llevaran encima en el momento de su detención lo más razonable habría sido arruñir todo aquel preciado líquido y racionarlo equitativamente entre la multitud pero aquello simplemente no iba a suceder cada uno sujetaba su frasco con la mirada osca y defensiva de un perro sujetando un hueso y al fondo ya se oían los primeros gritos empujones y amenazas sospechaba que antes de que acabara aquel viaje seríamos testigos de más de un asesinato de repente fui consciente de que yo no tenía más que la mitad del bote que me había dado grapes la noche anterior angustiado saqué el botellín y lo agité con la estúpida esperanza de que por arte de magia se hubiera rellenado solo abatido comprobé que tan solo tenía unos 15 centilitros con aquello podría aguantar unas 3 o 4 horas nada más estaba jodido Lúculo se revolvió en su cesta incómodo y dolorido no tenía espacio para apoyarla en el suelo así que me la colgué de un brazo y con el que me quedaba libre saqué al gato de su prisión la herida no tenía mal aspecto ya que alguien se había tomado la molestia de desinfectarla pero mi gato había perdido mucha sangre y sospechaba que se moría de sed sin duda Lúculo no estaba en su mejor momento cuando iba a volver a meterlo en la cesta me di cuenta de que aquella canasta de mimbre pesaba un montón demasiado de hecho para hacer una cesta con una manta vieja en su interior procurando que no me viera nadie metí de nuevo en ella al gato mientras rebuscaba en el fondo mi mano tropezó con algo redondeado y frío al tacto apartando la manta pude ver que en el fondo de la cesta había un termo que debía de tener unos tal vez cuatro litros de capacidad con cautela desenroscara tapa y olfatea el contenido el familiar aroma dulce y ácido del cladoxpan me golpeó la nariz enfebrecido seguí rebuscando en la cesta además del termo encontré una brújula un cuchillo de combate muy parecido el de víctor y lo mejor de todo una breta de nueve milímetros con el cargador lleno no me valdría para defenderme en caso de que todo el vagón se transformara en uno muertos pero me daba la posibilidad remota de sobrevivir si llegaba vivo al destino del tren quién había metido todo aquello allí y por qué tenía que haber sido Strongord pero sería incapaz de decir por qué el sueco se había jugado el pescuezo por echarme una mano de repente me acordé de los papeles de la sentencia que tanto había insistido en que tomara a empujones me abrí camino hasta un lugar que estaba más cerca de uno de los ventanucos donde había suficiente luz para que pudiera leer el dorso del documento contenía una cháchara legal en la que se imputaba el cargo de un asesinato en primer grado de la señora Compton y se me condenaba a la extradición pero lo realmente interesante estaba al reverso la primera hoja contenía un mapa muy esquemático de la ruta del tren con los lugares de destino poblaciones cercanas distancias y principales carreteras la segunda contenía tan solo un breve mensaje pero leerlo mi corazón casi estachó de felicidad estamos bien los dos sobrevive y vuelve te amo L levanté la cabeza y sonreí por primera vez en muchas horas los siguientes días iban a ser un infierno y además antes tendría que sobrevivir a aquel viaje en tren pero al menos tenía una posibilidad y ahora un plan y por si fuera poco tenía un objetivo volver a Gulfport y reencontrarme con los míos pero sobre todo una idea brillaba obsesivamente en mi cabeza con la intensidad de una llama matar tanto a Krapes como al maldito reverendo Green Capítulo 36 Convoy de deportación 17J en algún lugar a 300 kilómetros de Gulfport no iba a conseguirlo aquel maldito tren parecía que no iba a detenerse nunca y las cosas allí dentro iban de mal en peor tras casi 5 horas de viaje el ambiente dentro del vagón se había cargado de una manera atroz hasta el punto de transformar la atmósfera en un puré viciado y casi irrespirable al olor corporal de 150 personas apretadas y sudorosas se le sumaba el aroma agrio de varias vomitonas y el toque dulzón y empalagoso de las deposiciones que salpicaban el vagón nada más iniciarse la marcha unas cuantas voces juiciosas habían propuesto transformar una esquina del vagón en una letrina todo el mundo estuvo de acuerdo excepto en un pequeño detalle nadie quería que la esquina elegida fuera la más cercana a ellos así tras una serie de discusiones subidas de tono no se escogió ninguna esquina y todo el mundo comenzó a hacer sus necesidades allí donde les cuadraba como consecuencia aquello se asemejaba cada vez más a un muladar sobre ruedas y el suelo estaba cubierto de una capa de limo espeso y maloliente que corría de un lado a otro en función a la inclinación del convoy yo era relativamente afortunado había conseguido un sitio contra una pared así que tenía donde apoyarme había colocado la cesta de mimbre de lúculo formando una especie de parapeto y gracias a ella podía disponer de un espacio mínimo de unos 30 centímetros donde poder girarme un poco la ventana más cercana se encontraba a unos 4 metros de distancia por lo que la mayor parte del tiempo estaba en penumbra tan solo cuando alguien encendía un cigarrillo o una linterna durante un breve momento la luz me permitía ver con detalle lo que me rodeaba normalmente aprovechaba esos pequeños momentos para echarle un vistazo a mi gato lúculo permanecía enrollado en el fondo de la cesta en un estado de duermevela preocupante al principio pensé que se debía a la pérdida de sangre pero empezaba a sospechar que la herida del muñón se lo estaba infectando el gato persa se agitaba de vez en cuando y lanzaba un débil mauchido de dolor que a mí simplemente me partía el corazón sin embargo aquel era el menor de mis problemas la ced se estaba transformando en algo cercano a una obsesión los verdes habían arrojado un par de bidones de agua dentro del vagón antes de cerrar las puertas pero uno de ellos parecía haber desaparecido en una esquina entre un grupo de lairin kings o reyes latinos malcarados y desafiantes que lo defendían celosamente con navajas en la mano y el otro ya estaba vacío sentí un escalofrío al pensar en aquel bidón cualquier atisbo de orden para beber había desaparecido en cuanto a la primera persona puso sus manos sobre la garrafa en medio de la penumbra se habían oído gritos y puñetazos mientras el recipiente pasaba de mano en mano derramando la mayor parte de su contenido por el camino cuando pasó cerca de donde estaba yo tuve la oportunidad de darle apenas un sorbo antes de que alguien me pegara un puñetazo en la espalda y seis personas distintas lo arrancaran de mis manos volví a sentarme en un rincón bueno por decir algo pasando la lengua de forma ansiosa por los labios humedecidos comencé a chuparme los dedos que habían quedado empapados tras agarrar el bidón pero nada más hacerlo me arrepentí amargamente y tuve que escupir mis manos estaban chorreando sangre el jodido bidón pudelaba de un lado a otro del vagón empapado en la sangre de algún pobre diablo tuve que esforzarme por controlar las arcadas la sed y el hambre tampoco eran el problema principal todos los presentes sabíamos que nos enfrentábamos a algo peor algo que iba a aparecer en algún momento porque vivía dentro de nosotros y el miedo y la angustia nos hacía retorcernos defendiendo celosamente las menguantes reservas de aquel líquido lechoso llamado claduxpan que era nuestra última y débil defensa contra la locura el primer afectado se manifestó al cabo de una hora fue una mujer gruesa de unos 50 años con un aspecto inequívocamente caribeño estaba algo alejada de mí por lo que no pude ver bien qué sucedía sin duda ya estaba transformándose cuando la subieron al tren pero en medio del caos y el desorden ni siquiera los que estaban a su lado se habían dado cuenta después en medio de la penumbra del vagón el TSJ finalizó su trabajo y comenzó a mostrar su verdadero rostro seguramente alguien que estaba a su lado se dio cuenta de repente de que la piel de la mujer estaba desacostumbradamente fría o que sus ojos habían reventado en un carnaval de venas rotas cubriendo toda la parte blanca de sangre nunca lo sabríamos lo cierto es que en algún momento alguien se dio cuenta y gritó alarmado mientras intentaba alejarse de aquel engendro como reacción se produjo un movimiento de pánico contra la multitud las personas que estaban a su lado dieron instintivamente un paso atrás y entonces se desencadenó el desastre el gesto se reprodujo al instante en los que estaban al lado y de golpe como una gigantesca ola humana se propagó en todas las direcciones del vagón las personas caían las unas sobre las otras pisoteándose y aplastándose poseídas por un pánico colectivo ciego y sin posibilidad de control el anciano negro que tenía a mi lado casi me aplastó al caerme encima cuando el movimiento de la multitud nos alcanzó con fuerza se oían gritos y chillidos por todas partes mientras los ocupantes del vagón trataban de violar las leyes de la física y atravesar una montaña de cuerpos que casi les impedía moverse la gente se apelotonaba y se aplastaba asfixiándoles en la marabunta por encima del caos se oyó un sonido familiar y susurrante que hizo que se me pusieran todos los cabellos de punta era un gemido bajo y rasposo que se repetía monotonamente y que ya había huido en infinidad de ocasiones un quejido un quejido que sólo podía venir de uno muerto entre gemido y gemido se oía una respiración rápida y agitada como la de una persona que acabara de correr un maratón una bola de hielo se instaló en mi estómago estaba pasando al cabo de un par de minutos se oyó un gemido mucho más fuerte casi un alarido como si algo oscuro dentro de aquella mujer se hubiera despertado una especie de hola mundo pero cargado de veneno y muerte casi un instante otro grito de este dolor se volvió a escuchar sonó en el mismo lugar el del segundo grito había sido un hombre el caos ahora era de verdad se desató dentro del vagón la multitud ciega y aterrorizada corría o más bien trataba de hacerlo en cualquiera de las direcciones que podía sin saber hacia dónde iba ni importarle contra que chocaba varias personas tropezaban entre ellas y cayeron sobre mí tan solo tuve tiempo de levantar la cesta de mimbre y apuntalarla entre la pared y el suelo del vagón como un ridículo parapeto para evitar ser aplastado no podía moverme alguien había caído sobre mis piernas y me tenía atrapado levanté la cabeza y choqué contra la espalda de un hombre que huchaba de dolor con su brazo derecho retorcido de forma antinatural entre otras dos personas que a su vez luchaban por su vida intenté deslizarme pero me moviera hacia donde me moviera había cuerpos humanos apilados un tipo delgado y con barba rala estaba tumbado boca abajo y su cabeza tocaba con la mía a tan poca distancia podía sentir su aliento caliente y con olor a picante mientras el tipo con los ojos fuera de las órbitas hacía un esfuerzo sobrehumano por liberarse del montón de personas que le habían caído encima las venas de su cuello se hincharon como gruesos cables cuando el hombre intentó levantarse pero era imposible me miró con una expresión enloquecida y musitó un sufocado ayuda inaudible en medio de toda aquella locura la miré impotente aunque hubiera querido ayudarlo tenía uno de mis brazos aprisionados debajo de mi propio cuerpo además si tiraba de él yo no tendría sitio para respirar así que lo único que pude hacer fue quedarme mirado con espanto como la cara de aquel hombre se ponía primero muy roja un poco más tarde de un terrible color azulado y finalmente caía muerto con la lengua fuera de la boca y con el rictus deformado al cabo de los cinco minutos más largos y espantosos de toda mi vida el pánico comenzó a perder intensidad los gritos se volvieron más sordos y apagados pero por todas partes se oían sollozos y voces de personas llamándose las unas a las otras alguien tiró de una de las personas que me aplastaban y por primera vez pude incorporarme un poco con el brazo derecho aún dormido me levanté apoyando la espalda en la pared del vagón sentía las astillas de madera clavándose en mi piel pero las ignoré por completo en aquel vagón había alguien que ya no era humano yo no podía saber si alguno de los bultos que se me acercaba era uno muerto con la mano temblorosa martillé la vereta y la apoyé contra mi cadera de repente una figura baja y compacta se me acercó tropezando por mi lado izquierdo respiraba rápidamente y llevaba los brazos extendidos delante de su cuerpo como una especie de frankenstein borracho levanté el arma y la punta y la punta contra su cara en ese preciso instante el tren cruzó un sector de vías en mal estado y todo el vagón nos hiló violentamente sacudiéndonos como guisantes dentro de una lata tuve que abrió y la punta y la punta y la punta de la punta y la punta cuando levanté la mirada de nuevo se me escapó una maldición ya no veía la sombra ¿dónde estás? ¿dónde mierda estás? ¿dónde estás? una mano se cerró en torno a mi brazo solté un hallido de terror y mi primera reacción fue disparar mi rodilla contra la entrepierna de aquella persona un sonido de dolor ahogado escapó del desconocido y antes de darle tiempo de cualquier otro movimiento descargué la culata del arma contra su cien el desconocido cayó como un fardo de ropa sucia a mis pies me agaché junto a él al tiempo que apuntaba mi pistola entre otras direcciones tratando de adivinar otra posible amenaza en la breve penumbra contemplé a mi víctima era un hombre mayor de casi 70 años el pobre diablo que estaba inconsciente y con un feo moratón en su cien derecha no era uno muerto me había dejado llevar por el pánico pero no me sentía ni avergonzado ni culpable por haber golpeado a un anciano aquel vagón era un una antesala del infierno y estaba luchando por salvar mi alma dos fogonazos iluminaron por un segundo todo el vagón cuando alguien disparó en rápida sucesión dos descargas de revólver el sonido de arma dentro de aquel espacio cerrado fue tan potente que por un momento fue incapaz de oír nada aparte de un penetrante y molesto pitido por supuesto que no eres el único con un arma ten cuidado el caos volvió a desatarse el tirador disparó su arma de nuevo y durante el espacio de un latido pudo ver la escena macabra que tenía lugar allí dentro el suelo estaba cubierto de cuerpos apilados muchos de los cuales aún se movían entre gemidos aunque la mayoría permanecían inmóviles por completo en todas partes grupos de dos o tres personas peleaban con una furia homicida bien porque estaban convencidos de que su rival era uno muerto o porque aprovechaban el caos para tratar de conseguir una botella del preciado un arma aulló alguien tiene un arma por un aterrador segundo pensé que se referían a mí pero el movimiento de la masa se lanzó en la dirección del tirador oculto no podré jurarlo pero creo que era uno de los latinos el pistolero le dio tiempo de hacer un disparo más antes de que una turba enloquecida y sediente de sangre cayera sobre él y lo asesinaran a golpes patadas y puñetazos la muerte de aquel muchacho supuso una especie de punto de inflexión entre la multitud del vagón bastante más reducida que unos minutos antes fue disminuyendo la ira lentamente como el agua escapándose por un desagüe la gente que había un instante antes se estaba estrangulando en una lucha a muerte se soltaba con aire confundido como si acabaran de despertar de un mal sueño el pánico se había apopurado y una sensación pesada mezcla de miedo vergüenza y horror se instalaba silenciosa y fríamente en el alma de los supervivientes guardé mi vereta discretamente en la cesta y comprobé que el lúculo seguía vivo sumido en su duermevela fácil pero febril ayudé a levantarse a unas cuantas personas y me aparté a un lado sintiendo escalofríos la mujer caribeña que había iniciado el caos yacía muerta en medio del vagón con la cabeza abierta de par en par con algún objeto contundente y pesado a su lado un hombre con el cuello desgarrado se convulsionaba de manera antinatural de una forma que todos los presentes conocíamos demasiado bien está volviendo murmuró alguien entre las sombras hay que hacer algo una mujer joven y guapa con la cara cubierta de sangre y los hombros llenos de cabellos arrancados se adelantó sujetaba el revólver del tirador de la mano y la expresión de su rostro era fría e implacable sin dudarlo ni un minuto levantó el arma apuntó a la cabeza del hombre que se convulsionaba y apretó el gatillo el balazo abrió un enorme boquete en la cara del hombre se dejó de mover la chica miró al suelo durante un rato después contempló la pistola y finalmente la arrojó sobre el cadáver era la última bala dijo sencillamente a nadie en particular con voz anodina en ese momento un calambre me sacudió todo el cuerpo con tanta fuerza que me hizo doblarme en dos fue tan intenso y repentino que me tomó totalmente por sorpresa me incorporé jadeando y me di cuenta de que tenía toda la ropa empapada en sudor debía de llevar un buen rato ardiendo de fiebre pero el caos del vacón no me había permitido percibirlo antes un nuevo calambre esta vez mucho más fuerte me obligó a encogerme sobre mí mismo soltando un grito de dolor un tipo a mi lado me observó con una expresión desconfiada en el rostro mientras se separaba de mí un paso vi miedo en sus ojos pero también asco no me miraba como una persona me miraba como si yo fuera uno de ellos oh no a mí no por favor precisamente ahora no por favor tranquilo todo está controlado jadíe mientras levantaba la mano como un borracho tranquilo hermano me dejé caer al lado de la cesta y saqué el termo lleno de claduxpan el cierre de roscas se me resistió al principio las manos me temblaban incontrolables el primer trago que le di a aquel brebaje fue tan maravilloso que por un breve momento me sentí transportado fuera de aquel vagón el líquido bajaba por mi garganta apagando el infierno de mi cuerpo y abriendo todas mis células sedientas aparté el bote de mi cara y lo cerré con los ojos entornados mientras disfrutaba de aquella sensación placentera una parte de mi mente gritaba voces que aquella sensación tenía que ser muy parecida al alivio que sienten los heroínomianos cuando se chutan una dosis hola adicción soy un nuevo drogadicto encantado de ser tu esclavo en fin ya me ocuparía de aquello más tarde bueno y ahora que hacemos dijo alguien con cierto tono de culpa en la voz ayudar a los heridos es lo primero contestó otro lo más prudente sería abrirles a cabeza a los muertos antes que nada dijo la chica que había disparado con voz fría lo decía con la naturalidad de que alguien habla al ir de compras oye cariño de paso que sales tráeme un kilo de marandarinas quieres ah y ya que estás ahí reviéntale la cabeza a pisatones ese niño muerto que tienes a tu lado y cómo lo hacemos murmuró una mujer asustada que sujetaba contra su falda a una niña pequeña que miraba a todas partes con los ojos inundados de terror no tenemos armas uno de los latin kings supervivientes adelantó y rebuscó entre un montón de restos cuando sacó la mano llevaba un martillo de carpintero en ella de esos que tienen la parte posterior afilada sin mediar palabras acercó al cuerpo caído de un muchacho de unos 12 años y descargó un martillazo contra su cabeza el martillo se hundió con un sonoro chop en la cabeza del chico mientras el latin king con una mirada negra ausente y perdida como la de un tiburón seguía golpeando rítmicamente cuando se dio pos satisfecho la parte trasera de la cabeza del chico era una especie de mermelada rojiza con trozos blanquecinos de hueso asomado aquí y allá así se puede hacer le tendió el martillo al hombre que estaba a su lado que lo tomó con la misma expresión que se le hubiera pasado una serpiente viva cualquier objeto contundente vale pero antes de empezar asegúrense de que está muerto los pasajeros del vagón lo contemplaron durante unos instantes horrorizados no puedes estar hablando en serio si musitó el hombre que estaba junto a mi lado de repente uno de los cuerpos caídos en el suelo se sacudió en medio de convulsiones ahí tienes la respuesta imbécil contestó el joven encogiéndose de hombros el hombre que tenía el martillo en la mano tragó saliva tras un breve titubeo se adelantó y descargó un golpe sobre la cabeza del cadáver que se convulsionaba aquello fue una señal de salida muy pronto casi todos los pasajeros que aún quedaban con vida se inclinaban obsesivamente contra los cuerpos caídos y muertos en medio de una avalancha golpeando sus cabezas con los objetos más variopintos al cabo de un rato la escena parecía sacada de un cuadro de El Bosco todos y cada uno de nosotros estábamos cubiertos de restos de sangre y sesos y sobre las paredes de madera del vagón se dibujaban grotescos chorretones de sangre arterial proyectada que se deslizaba lentamente hacia el suelo entre grumos resecos de materia gris oí el sonido de alguien vomitando me encogí de hombros y di otro pequeño sorbo a mi cladoxpan había sobrepasado mi umbral del dolor y aquello ya no me repugnaba además no tenía nada más sólido en el estómago las siguientes horas fueron interminables el tren rodaba en dirección noroeste a un ritmo monótono salpicado con breves e inexplicables interrupciones inexplicables para los que íbamos encerrados claro en una ocasión incluso dimos marcha atrás durante un par de kilómetros sin ningún motivo aparente de vez en cuando todo el convoy se sacudía con un golpe sordo tras muchas cabalas llegamos a la conclusión de que se debía al impacto contra objetos situados sobre las vías todos teníamos claro cuáles eran sus objetos tras un lento y tortuoso pulso fui capaz de colocarme bajo una de las ventanas y aupándome sobre una montaña de cadáveres apilados colocados aquí con tal fin pude asomarme por el ventanuco lo primero que sentí fue una alivia enorme el aire fresco del exterior comparado con la pestosa pestilencia del interior del vagón resultaba tonificante pero en cuanto se disipó esa primera impresión el alma se me cayó a los pies el tren rodaba por una planicia reseca y acostada con grupillos de árboles retorcidos aquí y allá sospechaba que estábamos en algún punto del sur de Texas cerca de la frontera norte de México pero no podía precisarlo con seguridad el elemental mapa de Strangard el cual me había facilitado contenía distancias y direcciones pero no los nombres de los estados que atravesábamos el ambiente dentro del vagón era tétrico las conversaciones habían reducido al mínimo y cada uno parecía concentrado en sus propios pensamientos incluso las lágrimas y gemidos habían desaparecido sustituidos por una sorda y profunda resignación unida al miedo de lo desconocido nadie sabía dónde acababa aquel viaje aunque por otro lado el deseo común era que su fin llegara cuanto antes nada podía ser peor que estar encerrado en aquel vagón de la muerte de los 150 viajeros originales quedábamos vivos menos de la mitad el resto había muerto aplastados en la avalancha de pánico o en alguna de las múltiples peleas esas peleas habían cesado casi por completo los que quedábamos teníamos más sitio para movernos y los más necesitados de Cladoxpan habían saqueado lo que habían podido de los cadáveres incluso yo mismo había palpado sin ningún rubor la ropa del tipo delgado que había muerto a mi lado y había encontrado una pequeña petaca mediana rellené la petaca hasta arriba con el contenido de mi termo lo oculté en el fondo de la cesta debajo del úculo estaba seguro de que era con diferencia la persona más lista con las reservas de medicamento y no me apetecía hacer exhibición de ello la muerte del Latin King me había demostrado que tener una pistola no era una garantía de supervivencia en aquel lugar repleto de gente desesperada y sin nada que perder unas dos horas más tarde se dio el segundo caso esta vez estábamos mejor preparados en esta ocasión fue un hombre joven de apenas 20 años el tipo era alto y corpulento pero tenía una pierna rota y la cara destrozada a golpes alguien me susurró que aquel hombre lo habían golpeado los verdes en la redada al intentar impedir que detuvieran a su hermana y a su madre no solo no lo había conseguido al parecer iban en otro vagón sino que casi había logrado que lo mataran no sabía si en un último gesto había cedido su ración de Claduxpan a su familia o estaba tan débil que no había podido impedir que alguien se lo robara pero lo cierto era que aquel muchacho había sido el primero en quedarse sin el remedio primero suplicó se erguió en medio del vagón apoyado en una improvisada muleta y haciendo acopio de toda la dignidad que le quedaba como un mendigo en el metro pidió que alguien le diera un trago de Claduxpan todo el mundo incluyéndome le miró de forma hostil o desvió la mirada hacia otro lado mientras apretaba con más fuerza sus reservas de medicamento por un instante estuve tentado de compartir con él mi reserva pero el mero instinto de conservación me impidió abrir la boca si los cálculos que había hecho eran correctos la cantidad de Claduxpan que tenía me permitía sobrevivir durante unos 5 días racionándolo con severidad esos 5 días eran el tiempo que tendría para intentar llegar de nuevo a Gulfport o por lo menos hasta una patrulla de hilotas si compartía mi ración con aquel hombre mi tiempo se reduciría a la mitad y mis posibilidades de sobrevivir también además con una pierna rota aquel chico estaba condenado de antemano y hasta él lo sabía cada gota de Claduxpan que bebiera sería medicamento desperdiciado cuando vio que las súplicas no surtían efecto decidió robárselo a alguien el muchacho era fuerte sin duda y en condiciones normales no hubiéramos podido hacer nada contra él pero en su estado hasta un anciano podría haber podido enfrentársele y no era que quedaran muchos ancianos dentro de aquel vagón el darwinismo más salvaje se estaba imponiendo y solo los más sanos jóvenes y fuertes estaban sobreviviendo tras unos cuantos intentos lamentables y unos cuantos golpes el pobre chico se rindió completamente derrotado se dejó caer en el suelo del vagón para dejarse llevar por su agonía con un rosario en la mano comenzó a rezar quedamente mientras su piel se iba cubriendo de miriadas de diminutas venas reventadas de vez en cuando un calambre le hacía retorcerse de dolor al cabo y al final los temblores eran tan acusados que ella ni pudo sostener el rosario de la mano al cabo de 40 minutos la sarta de bolas de madera le resbaló de entre los dedos y su mano se cerró como una garra en un ángulo antinatural con los ojos totalmente cubiertos de sangre el chico levantó la cabeza con el último ápice de control sobre sí mismo y gritó por favor tan desgarradoramente que me removió el alma sin pensar lo que hacía me levanté y agarré el martillo de carpintero que alguien había colgado de un clavo en la puerta del vagón antes de que nadie pudiera impedírmelo me acerqué al muchacho que se debatía ante tremblores y que levantó sus ojos ciegos cuando sintió mi presencia a su lado ¿estás seguro? pregunté quedamente por toda respuesta el chico asintió y me aferró una pernera del pantalón temiendo tal vez que cambiara de opinión al agarrarme susurró un gracias casi ininteligible sus labios comenzaban a dejar de obedecerlo levanté el martillo y tras inspirar profundamente lo descargué con violencia en el hueso occipital del muchacho el joven cayó desplomado como un becerro sobre el suelo del vagón tuve que golpear tres veces más para estar seguro de que dejaba su cerebro lo suficientemente dañado como para que no volviera a levantarse de entre los muertos cubierto con su sangre me dejé caer en mi rincón todo el vagón contemplaba el cadáver en silencio sentí como la mayoría de las miradas me esquivaban pero nadie se atrevió a acusarme no había nada que decir mientras el tren traqueteaba me enjuagué me dejé caer y me dejé caer al mezclarse con la sangre que me cubría el rostro formaron unos chorretones borrocos en mi cara que me daban el aspecto de un payaso psicótico pero no podía parar de llorar había matado a un hombre a un hombre vivo el hecho de que estuviera a punto de convertirse en uno muerto no mitigaba mi dolor finalmente me había convertido en un asesino y mientras el tren rodaba fui consciente de que aunque sobreviviera aquel viaje infernal algo de mí había muerto para siempre dentro de aquel vagón y entonces de repente el tren finalmente se había detenido capítulo 37 páramo en Nalukwood en algún lugar del sur de Texas día 1 17.50 horas ya solo quedábamos nosotros el tren se había detenido en cinco ocasiones y en cada una de ellas habían desenganchado un vagón el último que quedaba era el nuestro así que sospechaba que nos quedaba poco tiempo de ruta había encontrado una libreta sin usar en el bolso de una mujer que acababa de morir cerca de mí junto a ella además de un montón de cosas inútiles había una barra de pintalabios rosas y sin saber muy bien por qué me la guardé en el bolsillo pintalabios rosa en un vagón de deportación no tenía ningún sentido después me acordé de que los judíos que habían sido exterminados por los nazis llevaban consigo las cosas más increíbles como violines o lámparas supongo que el impulso de sobrevivir la esperanza de ver nacer el siguiente día es la fuerza vital más importante del ser humano el pintalabios era un símbolo para aquella mujer como lo era lúculo para mí la manera que tenía aquella mujer de decirse que aquella pesadilla iba a terminar en algún momento y entonces cuando acabara para ella tendría la necesidad de volver a ponerse guapa otra vez que volvería a estar en algún sitio alegre seguro y confortable donde la preocupación más importante fuera tener los labios bien pintados y no la de sobrevivir a toda costa durante 10 minutos más pero mientras me lo guardaba en el bolsillo el cadáver de aquella mujer se bamboleaba en el suelo del vagón junto a los tacones de mis zapatos al ritmo que marcaba el tren sobre las vías su símbolo no le había valido una mierda solo quedábamos 20 personas en el vagón de las 150 que salimos de Goofport la mitad habían muerto por aplastamiento sed o asesinadas cuando alguien trataba de robarles el resto habían ido cayendo a medida que se quedaban sin Cladoxpan la mayor parte de la gente tenía una reserva pequeña apenas para 6 horas y ya llevábamos casi 12 horas de viaje yo estaba bastante bien con la cantidad que tenía escondida en la cesta de Lúcu lo podré aguantar durante varios días desconocía las reservas que tenía el resto de los supervivientes podría ser que tuviera para un mes o tan solo para unas horas más aquello era como una partida de póker donde todo el mundo ocultaba celosamente sus cartas no sabía esa ciencia cierta si el tipo que te miraba desconfiado desde la otra esquina iba a contemplar aterrado cómo te convertías en uno muerto o ibas a verlo tú cada vez era más consciente de que si no fuera por la cesta llevaría horas muerto tirado en medio del vagón no entendía muy bien el motivo por el que nos iban dejando en sitios distintos y alejados entre sí al principio supuse que era para evitar que pudiéramos organizarnos en una banda numerosa capaz de enfrentarse a los guardianes y tomar el control del tren quisiera evitar que nos transformáramos en no muertos todos juntos siempre era preferible un podrido solitario o una docena que 150 juntos para ellos ya no éramos personas sino monstruos y puede que tuvieran razón no me sentí orgulloso de las cosas que había visto y hecho dentro de aquel vagón también sabía que si no las hubiera hecho estaría muerto en aquel momento y yo pensaba luchar hasta el final el tren comenzó a minorar la marcha el track track al pasar sobre las juntas de los rieles se hizo más pausado hasta detenerse por completo era la sexta parada para el sexto vagón nuestro turno con un chirrido de frenos el disminuido convoyste detuvo por completo tras un viaje de cientos kilómetros dentro del vagón el silencio era absoluto solo se oía el vuelo de las moscas zumbando entre los cadáveres hinchados y la tos cavernosa de un hombre con mal aspecto estuvimos a la espera durante cinco interminables minutos la tensión dentro del vagón comenzó a alcanzar cotas insoportables ¿por qué no abren la puerta de una puta vez? musitó alguien sentado cerca de mí tal vez no abran la puerta murmuró otro un tipo de cincuenta años que era el superviviente de más edad tal vez simplemente aparquen el vagón aquí y se larguen y en el próximo viaje vengan a recoger los huesos cállate la puta boca ya le replicó el primero van a abrir tienen que abrir mierda desee con todas mis fuerzas que tuviera razón supes a que los guardias verdes estaban asegurándose de que no hubieran muertos en las cercanías finalmente con un chirrido muy desagradable la puerta del vagón se abrió por primera vez desde que habíamos subido los guardias verdes nos deshumaron al interior fuera todos fuera maldita sea gritó una voz extrañamente distorsionada oh mierda que peste no te acerques tanto a la puerta Tim dijo otra voz puede que no quede ninguno con vida allá adentro quizá deberíamos lanzar una granada repuso el tan Tim con tono dubitativo aquello bastó para que los 20 supervivientes nos pusiéramos el movimiento hacia la puerta nadie quería morir de una forma tan absurda lo primero que hice al asomarme a la puerta fue visquear a causa de la claridad incluso aunque ya se estaba poniendo el sol después de 12 horas en penumbra mis ojos no podían soportar tanta luz lo siguiente que hice se fue a inspirar profundamente una dos tres veces tal vez tratando de limpiar mis pulmones del hedor absoluto del interior del vagón entonces me fijé por primera vez en los verdes y entendí por qué su voz sonaba muy distorsionada todos ellos llevaban máscaras antigas sobre sus caras podía entenderlo el olor de aquel vagón recalentado lleno de cuerpos sin vida vómito y excrementos debía de ser aterrador ya vamos tienen que sacar los cuerpos del vagón me dijo uno de ellos mientras me apuntaba con un rifle de asalto pero qué dices contestó un hispano a mi lado está lleno de cadáveres solo quedamos nosotros nos llevaría todo un día a hacerlo pues entonces solo tienen una hora a trabajar imbéciles contestó el soldado amartillando su rifle si quieren vivir muevan el culo vamos como como autómatas nos organizamos en parejas y comenzamos a sacar los cuerpos de los muertos del interior del vagón mientras jetaba por los pies el cadáver de una mujer embarazada y la arrastraba fuera del tren me preguntaba por qué lo hacíamos por qué no saltábamos sobre los guardias e intentábamos arrebatarles las armas por qué no luchábamos la respuesta era evidente para poder vivir algo más aunque solo fueran diez minutos para poder continuar respirando aquel aire tan maravilloso y limpio para poder seguir con vida carajo apilamos todos los cadáveres a un costado de la vía estábamos en un intercambiador perdido en medio de ninguna parte la vía se extendía en línea recta en ambas direcciones hasta perderse de vista solo en aquel lugar donde estábamos había un tramo de doble vía de unos 500 o 600 metros pensado para que un tren se apartara a un lado cuando otro se acercaba por la misma guía aquel sitio desolado era el lugar elegido por nuestros captores para deshacerse del último vagón una mirada a mi alrededor me permitió comprobar que no era la primera vez el suelo estaba cubierto de huesos blanqueados al sol y restos de ropa y calzado en un lado de la vía una enorme montaña de cuerpos momificados nos contemplaban con la sonrisa burlona de las calaveras notaba sus ojos vacíos siguiéndome como acusándome de ser un cobarde como acusándome de estar todavía vivo los huesos se extendían por la llanura hasta una gran distancia repartidos de cualquier manera sospechaba que cuando el tren se afuera los coyotes y demás carroñeros aparecerían por allí para darse un festín con los cadáveres de más de 100 personas arrastrando los huesos en todas direcciones eran afortunados el TSJ no solo no les afectaba a ellos sino que les servía la comida con abundancia cuando sacamos el último cadáver nos dejamos caer resoplando contra los restos de una furgoneta calcinada uno de los verdes se acercó hacia nosotros y nos lanzó unos cuantos paquetes de raciones de emergencia del ejército en ese bidón tienen 15 galones de agua dijo señalando un barril de metal que en ese momento sacaban de la máquina del tren entre resoplidos y aquí tienen unas cuantas raciones de emergencia a partir de aquí es cosa de ustedes pero por su propio bien será mejor que no se les ocurra volver a acercarse a Gulfport no son bien recibidos allí no queremos volver a verlos nunca ¿está claro? esto es asesinato murmuró una mujer una de las tres que había sobrevivido desde un extremo de donde estábamos estamos en medio de un maldito desierto y no tenemos a donde ir en pocas horas el TSJ nos transformará en no muertos y no se nos ocurre ninguna mejor cosa para darnos que unos cuantos litros de agua y unas chucherías para pasar un rato ¿quieren tener la conciencia más tranquila? pues olvídenlo cállate la boca replicó el verde y agradece que no te mete una bala en la cabeza han sido condenados al destierro aunque por mi parte los mataría a todos pero yo solo cumplo órdenes bastante amable conseguí murmurar estaba volviendo a sudar otra vez y no sabía si era por el esfuerzo o porque el virus me estaba atacando de nuevo el problema era que no quería que nadie viera mis reservas de Cladox Van tendría que esperar un rato vamos por ellos masculló de improviso entre dientes al tipo que estaba sentado a mi lado en cuanto den la señal ¿qué dices? pregunté casi sin mover la boca no sabía de qué iba aquello en ese instante el hombre que estaba sentado en el extremo de la fila el más cercano al verde saltó como un resorte hacia el soldado este sorprendido apenas tuvo tiempo de levantar su fusil antes de que el chicano impactara contra él ambos cayeron al suelo en una maraña confusa de brazos y piernas el arma se disparó y uno de los dos fue alcanzado por las balas pero era imposible saber quién la locura se había desatado al menos la mitad de los deportados se lanzaban sobre los guardias tratando de arrebatarles las armas los Laring Kings supervivientes parecían estar al mando aquel debía de ser una especie de plan de urgencia tramado en la oscuridad del vagón y estaban tratando de llevarlo a cabo sin embargo los problemas empezaron a acumularse en primer lugar habían cometido el error de no compartir sus planes con el resto de los supervivientes al igual que yo otra media docena de deportados confusos y asustados tratamos de decidir a toda velocidad qué hacer algunos se pusieron a salvo detrás de los restos de la furgoneta mientras que otros se sumaron al asalto improvisado el resto se quedaron en pie sin saber muy bien cómo reaccionar pero cuando la primera ráfaga de un M4 partió a uno de los indecisos por la mitad todos saltaron electricizados en las cuatro direcciones el plan era valiente pero estúpido en vez de centrarse en alcanzar la locomotora diésel del tren se habían ensarzado en una pelea desigual con los guardias verdes esto había dado tiempo al resto a cerrar acá y canto a las puertas de la máquina y a trincherarse dentro desde el techo de la locomotora un verde se afanaba en martillar una ametralladora pesada pude intuir lo que iba a pasar en cuestión de segundos ¡cúbranse! grité justo antes de arrojarme en una zanja medio llena de cadáveres putrefactos la ametralladora pesada comenzó a disparar llenando el aire de pesados avispones de plomo los hielotas que estaban al descubierto se contorsionaron en una retorcida danza de la muerte cuando los balados atravesaron sin piedad incluso un verde fue alcanzado por el fuego amigo pero eso era lo de menos al cabo de un minuto el intento de asalto había fracasado tan rápidamente como había empezado ¡mierda! ¡estos cabrones casi nos dan un susto! dijo una voz tras una más caránticas ¿están todos bien? preguntó alguien desde el tren ¡McCurry y Waze están jodidos! replicó otro ¡Carlyle! pedazo de imbécil te has cargado a Waze ¡oye! se metió en medio de mi línea de tiro contestó el otro desde el techo de la locomotora ¡yo no tengo la puta culpa! ya discutiremos eso más tarde dijo la primera voz con autoridad debía de ser el jefe ¡comprueben que están todos muertos y larguémonos de aquí! este sitio me da escalofríos desde el fondo de la zanja oí como los verdes iban revisando los cadáveres uno a uno en un par de ocasiones sonaron las detonaciones sordes de sus fusiles cuando remataban a algún herido no tenía demasiado tiempo para actuar sujeté al cadáver que tenía más cerca y me lo puse encima al tiempo que trataba de enterrar mis piernas entre una montaña de cuerpos después lo único que podía hacer era quedarme quieto y rezar la gravilla al lado de la zanja crujió cuando alguien se acercó contuve la respiración sofocado por el intenso hedor de aquella pila de cadáveres al cabo de unos interminables segundos aquella persona se alejó andando por fin exhalé aliviado entonces me di cuenta de que había dejado la cesta del úculo apoyada al lado de los restos de la furgoneta sentí que mi corazón se detenía si encontraban el gato sin duda lo matarían y además se llevarían mi medicamento el tiempo pasaba lento muy lento mientras aquellos hombres subían de nuevo al tren finalmente con un rugido el motor diésel cobró vida de nuevo y con un acelerón el convoy se fue alejando lentamente permanecí tumbado entre los cuerpos durante otros cinco minutos más hasta que el último sonido del motor se desvaneció en el horizonte cuando ya no se oía nada aparte de los cuerpos que cubría mi tan estrafalario disfraz trastabillando Sally de las zanjagatas el tren ya era solo un punto brillante que se alejaba en el horizonte el sol se estaba poniendo y tenía toda la llanura de una espectral luz roja que le daba un tono sangriendo miré a mi alrededor no había nadie a la vista si alguien más había sobrevivido a aquella matanza de última hora se guardaba muy bien de dejarse ver a trompicones me acerqué hasta la vía esquivando cuerpos aún calientes y cubiertos de sangre un par de ellos muertos pero sin heridas graves en la cabeza comenzaban a sacudirse entre espasmos en breve tendría compañía tenía que salir de allí la cesta de lúculo seguía donde la había dejado elevé una oración silenciosa al cielo y la abrí en el fondo de la canasta lúculo seguía enrollado y debajo de él estaban todas mis cosas di un trago comedido al bote de claduxpan y saqué la brújula sabía en qué dirección tenía que ir la pregunta era si duraría el tiempo suficiente para poder llegar me hice una mochila improvisada con el chaquetón de un muerto y metí dentro todas las raciones de comida y el contenido de la cesta excepto al lúculo el bidón de agua pesaba demasiado para mí rebusqué entre los cadáveres hasta reunir media docena de botellas y candenfloras en una de ellas incluso quedaba un poco de claduxpan que guardé junto a mi reserva en total conseguí meter dentro de la mochila improvisada unos 15 litros de agua era lo máximo que podía llevar con aquellos recipientes y tampoco podía cargarme demasiado estaba muy débil y molido y me esperaba un largo camino aproveché el resto del agua para beber hasta hartarme y lavarme un poco aún llevaba el elegante traje italiano que me había puesto dos días antes para ir a trabajar roto cubierto de sangre tierra y fluidos ya no era tan bonito deseché la americana destrozada y tomé el chaquetón de corte militar de un cadáver en el desierto puede ser mucho frío por la noche sujetando la cesta en mi brazo y con la improvisada mochila en la espalda comencé a andar hacia el sudoeste siguiendo las vías del tren mientras la noche caía sobre el sur de Estados Unidos empezaba un nuevo viaje pero esta vez el reloj jugaba totalmente en mi contra capítulo 38 páramo día 2 desperté con el cuerpo dolorido mientras el sol de la tarde me daba en la cara había caminado toda la noche hasta que el frío y el agotamiento me había hecho parar tenía que mantenerme en movimiento y detenerme un poco si quería tener alguna posibilidad pero en aquella noche sin luna corrí el riesgo de partirme una pierna así que finalmente decidí dormir toda la mañana hasta que pasaran las horas de más calor me había refugiado en el esqueleto de un autobús para dormir al principio dudé pues temía que dentro de aquellos restos se ocultaran serpientes de cascabel escorpiones o una docena más de bichos reales o imaginarios que saturaban mi sobrecargada imaginación finalmente se impuso el sentido común había oído el daullido de coyotes muy cerca ya que él era un riesgo real no sabía si los coyotes atacaban a los humanos pero no merecía la pena correr riesgos bebí un trago de agua mezclado con el medicamento y abrí una ración de emergencia intenté que el úculo comiera algo pero estaba demasiado débil para masticar contemplé preocupado al gato persa ya no quedaban dudas de que la herida del rabo se la estaba infectando si no encontraba antibiótico pronto mi gato moriría pero sobre todo necesitaba un medio de transporte tras calcular el cladoxpan que había consumido en 24 horas me di cuenta de que mis reservas tan solo me durarían 5 días más 6 estirándolo mucho y si seguía a pie no llegaría a Gulfport hasta pasadas 3 semanas en el mejor de los casos salí de los restos del autobús y comencé a andar de nuevo me sentía curiosamente excitado y libre como al principio del apocalipsis volvía a estar solo y únicamente dependía de mí aquello hizo que el recuerdo de Lucía me asaltara con una punzada dolorosa quería a mi mujer con toda la fuerza de mi alma pero en aquel instante su vida y por no decir la mía corrían por distintos caminos recé para que estuviera bien y sobre todo para poder volver a encontrarla en este mundo al cabo de dos horas de marcha me detuve de golpe a lo lejos en medio de un chaparral de arbolillos enanos y sin hojas se distinguía un pueblucho al lado de las vías mi corazón se aceleró saqué la pistola de la bolsa y comprobé el cargador antes de ajustármela al cinturón saqué dos balas y me las guardé en el pulsillo con un escalufrío recorriéndome la espalda si todo iba mal una de esas balas era para el úculo y la otra sería para mí al acercarme al pueblo comencé a caminar con cautela el pequeño andén de la estación del pueblo estaba cubierto de cuerpos sin vida esqueletos y restos de ropa aquel debía de ser otro de los apeaderos donde los guardias de green se deshacían de su miserable carga humana con todos los sentidos alerta y pegado a una pared caminé entre los restos la estampa era muy parecida al lugar donde nos habían dejado a nosotros allí no quedaba nadie con vida me aventuré a caminar por la calle central del pueblo desierto no debía de tener más de 20 casas y desde todas las ventanas huecas las sombras del interior me contemplaban oscuras y amenazantes no se oía ni un solo ruido tan solo el chirriar de mis zapatos sobre la grafilla que cubría el asfalto cuarteado un gemido a mi espalda me hizo volverme como una serpiente con la vereta en ristre bajé al cañón temblando tan solo era un viejo cartel de coca cola chirriando a merced del viento con todos los sentidos alerta entré en la única cafetería del pueblo los cristales de las ventanas reducidos a astillas crujieron bajo mis pies cuando accedí al interior en penumbra allí no había nadie sin perder de vista la puerta me abrí paso entre las sillas rotas y las mesas volcadas hasta el interior de la barra comencé a abrir cajones con furia al cabo de cinco minutos me dejé caer desalentado no había absolutamente nada que comer o beber allí dentro era de esperarse los supervivientes de los sucesivos viajes habían saqueado hasta la última mi caja de aquel pueblo cualquier cosa aprovechable que pudiera haber allí ya habría desaparecido hacía mucho tiempo no me hacía falta revisar el resto del pueblo para adivinar que en todas las demás casas me encontraría con algo parecido mi mirada se detuvo en un montón de facturas y papeles que se apilaban debajo del fregadero más por curiosidad que por otra cosa lo saqué para echarles un vistazo era el papeleo habitual de un bar pero en medio de todos ellos había un pequeño tesoro era un folleto cutre en una hoja fotocopiada de un rancho llamado doble jota quieres sentirte como un auténtico vaquero en doble jota te permitimos vivir la auténtica experiencia tejana paseos a caballo marcado de reces disfruta de la mejor cocina tex-mex con nosotros doble jota nunca lo olvidarás al final había un número de teléfono y un mapa muy esquemático que llevaba a Shirtown así se llamaba aquel pueblo fantasma al rancho todo ello sobre un fondo más bien hortera de caballos al galope y vagueros sonrientes apoyados en una cerca me preguntaba qué diablo se lo habría pasado por la cabeza al dueño de aquel rancho para pensar que alguien querría viajar hasta aquel rincón perdido en el culo del mundo para vivir la auténtica experiencia de gana incluso antes del apocalipsis Shirtown era un lugar deprimente de todas formas la calidad del panfleto me hacía pensar que nunca debió de ser muy difícil conseguir plaza en el comedor de doble jota más bien debió de ser extremadamente raro haberse encontrado a otro visitante la idea absurda empezó a germinar en mi cabeza el rancho quedaba cerca del pueblo a menos de 6 kilómetros y estaba en dirección opuesta a las principales vías de salida de aquel sitio era posible que nadie hubiera reparado en él hasta entonces si era así tenía una oportunidad de encontrar el material de veterinaria y alimentos allí tal vez incluso un auto que aún funcionara y si no hallaba nada de eso por lo menos tendría un sitio donde pasar la noche por nada del mundo pensaba quedarme en Shirtown a dormir aquel pueblo fantasma era como un cementerio al aire libre algo maligno circulaba por el aire en aquel lugar solo quedaba desgracia y dolor mucho mucho dolor podía sentirlo en todos mis huesos sin mirar atrás comencé a caminar salí del pueblo y tras 10 minutos por la carretera me encontré un camino de tierra sin señales que se bifurcaba hacia el norte miré el mapa para estar seguro era por allí y no cabía duda el camino de tierra estaba cubierto de resto de vegetación y las malas hierbas lo habían obstruido casi por completo en algunos sitios no se veía ni una sola huella aparte de las dejadas por los coyotes daba la sensación de que nadie pasaba por allí desde hacía mucho tiempo caminé durante una hora por aquel camino polvoriento jurando en arameo cada vez que me quedaba enganchado en un arbusto espinoso hubo un momento en el que incluso tuve que abrirme camino entre una masa tan densa de vegetación que no se veía el otro lado aquello hizo que mis esperanzas aumentaran si la pista de tierra estaba en ese estado tan lamentable era de esperar que nadie hubiera visitado el rancho en mucho tiempo finalmente al coronar una pequeña loma tropecé con el rancho doble jota era un lugar miserable con una casa de madera rodeada de vallas cerca de la casa había un enorme granero pintado de rojo y una construcción alargada y baja que expuse que debían de ser las cuadras de los caballos aquel sitio nunca debía haber tenido un aspecto muy saludable pero en aquel instante resultaba realmente tétrico uno de los cercados situados al lado de la casa contenía los esqueletos blanqueados de medio centenar de cabezas de ganado que se deshacían lentamente hacia el sol no hacía falta sereno de vino para intuir que aquellas pobres vacas habían muerto de hambre y de sed dentro del cercado cuando sus dueños dejaron de cuidar de ellas al pensar en eso caí en cuenta de algo los antiguos dueños tenían que estar en alguna parte puede que allí mismo con la vereta bien sujeta en mi mano derecha me fui acercando a los edificios al llegar al arco que cubría la entrada apoyé en el suelo la mochila de fortuna y la cesta con el gato era mejor que entrar allí sin nada que me estorbara el primer sitio que inspeccioné fueron los establos era una nave alargada y ordenada con un largo pasillo central flaqueado por dos docenas de boxes para caballos la mitad estaban vacíos y en la otra mitad tan solo estaban los huesos una docena de caballos las puertas metálicas estaban deformadas a golpes y algunas de ellas incluso tenían manchas de sangre los nobles brutos habían tratado de abrirse camino al exterior cuando enloquecieron de hambre y sed pero no habían podido salir de allí por lo demás aquel sitio estaba vacío al salir me fijé en una pequeña nevera situada al lado de la pared la abrí sin grandes expectativas casi me caí de culo a causa de la sorpresa cuando una refrescante ola de aire frío me golpeó la cara y me bañó en una suave luz blanquecina la nevera aún funcionaba el rancho aún tenía corriente eléctrica por un instante me quedé inmóvil extasiado con aquel chorro de aire fresco tardé un rato en descubrir cómo diablos era posible aquel pequeño milagro el techo del establo estaba cubierto de paneles solares que alimentaban un generador oculto en alguna parte el antiguo dueño debió de haber sido un tipo al que no le gustaba apagar recibos de luz o lo más probable que no se podía permitir un corte de luz en un sitio tan desolado tanto daba aquello era un golpe de suerte dentro de la nevera se alineaban ordenados un montón de pequeños botes de medicamentos para animales rebusqué apresuradamente hasta que encontré un instante cubierto de antibióticos eran para caballos y vacas así que no estaban pensados para gatos dudé por un instante una dosis demasiado fuerte podría matar al úculo y por otro lado no sabía si era incompatible no tenía demasiadas opciones así que me metí un puñado de aquellos frascos en el bolsillo y media docena de agujas hipodérmicas que encontré en un cajón tras echar un último vistazo salí del establo y entonces me encontré al primer no muerto era un hombre joven de unos veintipocos años vestía un peto de drill y una camisa de cuadros negros y rojos en el cuello llevaba anudado un pañuelo descolorido el no muerto se tambaleaba al andar y atraído por mi presencia acababa de doblar la esquina de la casa en mi dirección desde la distancia a la que estaba pude comprobar que el no muerto no tenía ninguna herida aparente aquel hombre no se había transformado a causa del ataque de otro no muerto sino que el virus se había apoderado de la traición quizá por compartir una botella o por dar un beso eso era relativamente bueno la mala noticia era que el no muerto al verme soltó un gemido apagado y comenzó a caminar rápidamente en mi dirección con calma dejé que se fuera acercando para no fallar el disparo de repente mi mirada se detuvo en un hacha apoyada al lado de la puerta tras un breve titubeo bajé la vereta y sujeté el hacha con las dos manos era pesada y muy larga y al fin lo estaba algo embotado pero aún así tenía un aspecto temible sería mucho menos ruidosa que la pistola cuando el no muerto estuvo a menos de tres metros levanté el hacha sobre mi cabeza solo entonces me di cuenta de que si fallaba el primer golpe no tendría una segunda oportunidad quizá no dispararle no había sido tan buena idea después de todo pero no tuve mucho más tiempo para dudar el no muerto se abalanzó sobre mí con un rugido cuando sus dedos que se me tocaban dejé caer el hacha sobre su cabeza con todas mis fuerzas el filo se clavó en medio de su cara con un chasquido apagado frenándolo en seco apoyé un pie en su pecho y de un tirón arranqué el hacha que salió con un chup acuoso que me puso los pelos de punta a causa del impulso el no muerto cayó de espalda sobre el polvo y se quedó allí como una tortuga a la que le dieran la vuelta aprovechando la oportunidad descargué un segundo hachazo esta vez la hoja del hacha penetró profundamente en su cráneo y le destrozó el cerebro el no muerto pataleó un par de veces y se quedó definitivamente inmóvil jadeé tratando de recuperar el aliento tuve que hacer tres intentos antes de poder sacar el hacha de su cabeza pero finalmente lo había conseguido con el filo ensangrentado del hacha por delante comencé a caminar hacia la casa parecía un psicópata enloquecido abrí la puerta con cuidado y me asomé al interior estaba claro que el propietario nunca había sido un dechado de orden dos años de abandono había cubierto a todos los muebles de una fina capa de polvo del desierto sin embargo en medio del suelo polvoriento se distinguían perfectamente un par de huellas titubiantes con la sangre palpitando seguí las huellas hasta la cocina al final del rastro junto a una chimenea el cuerpo de una no muerte se reanimó al oírme la mujer se lanzó sobre mí pero tropezó con un pequeño escabel tirado en el suelo y cayó desmastejada sin dudarlo ni un minuto la golpeé con el hacha una y otra vez hasta que su cabeza se transformó en una masa informe de hueso carne y sesos me dejé caer sobre un sofá levantando una nube de polvo con toda la tranquilidad del mundo cogí un paquete de malboro arrugado que estaba tirado por allí y me encendí un cigarrillo estaba asombrado de mí mismo me había llevado por delante a dos monstruos en menos de cinco minutos y ni siquiera se me había acelerado el pulso un tiempo atrás aquello habría sido impensable qué curioso la sangre de la no muerte sabía paso entre la arenilla del suelo creando extraños meandros a medida que se extendía cuando la sangre llegó hasta mi zapato se dividió en dos ramales que se perdieron debajo del sofá tiré el cigarrillo al suelo después de darle de dos caladas de repente se me habían ido las ganas de fumar recorrí la casa sin encontrar a nadie más en el sótano sin embargo me llevé una maravillosa sorpresa un arcón congelador lleno hasta los topes de enormes trozos de carne de ternera congelada se me hizo la boca agua nada más de verla aquella noche tendré una cena de primera tan solo me quedaba por registrar el cranero salí de nuevo al exterior y crucé el patio en dirección a la gran estructura de madera roja sobre el cuerpo del vaquero que acababa de matar dos buitres negros se daban un festín engullendo con parsimonia los sesos desparramados del no muerto las aves me miraron con curiosidad mientras pasaba pero no hicieron el menor amago de huir poco a poco le iban perdiendo el miedo al ser humano observé que estaban gordas y lustrosas no era de extrañar en los últimos tiempos no les había faltado la comida la puerta del granero estaba cerrada por fuera de un grueso candado maldique por lo bajo la llave podía estar en cualquier parte y no tenía ni tiempo ni ganas de buscarla desenfundé la vereta y apunté al candado un disparo sonó como un trueno y los buitres asustados levantaron el vuelo aleteando malhumorados el disparo tenía que haberse huido muy lejos pero no me importaba no había nadie ni siquiera no muertos en muchos kilómetros a la redonda el interior el interior del granero estaba oscuro y muy fresco una sensación de humedad muy intensa me sorprendió nada más entrar al cabo de un instante descubrí el motivo una bomba de agua situada al fondo del edificio había reventado en algún momento el agua salía de un pozo artesano fluía a borbotones y tras crear un pequeño lago en la parte posterior del granero se escapaba por debajo del muro de madera hasta perderse en el desierto el interior estaba cargado de humedad y algunos sacos de cereales habían reventado cuando el granero que contenía había germinado todo esto se había ido al que trasto el granero estaba impregnado de un curioso olor en medio del charco un enorme tractor John Deere dormía un sueño eterno esperando una cosecha que iba a tardar muchos años en llegar rodé el tractor con cautela y divisé un bulto blanquecino junto a la pared estaba situado junto a una mesa de trabajo y una polillada alfombra naranja enrollada cubierto con una sábana blanca rodé la mesa y la alfombra y con la mano que me quedaba libre tiré de la sábana gracias a Dios murmuré a través de mis labios agritados gracias porque lo que se escondía debajo de aquella sábana eran dos hermosas y resplandecientas motocicletas una hora más tarde estaba de nuevo dentro del granero el sol ya se estaba poniendo a la noche y caía sobre el rancho doble jota dentro del edificio de madera había encendido una fogata donde chisporroteaba a fuego lento unos fantásticos trozos de ternera llenos de grasa lúculo dormía plácidamente tan cerca del fuego como podía soportar sin chamuscarse tras un buen rato dudando había decidido inyectarle tan solo una pequeña parte de la dosis de antibiótico de un frasco calculé la porción que correspondería a su peso y recé porque aquello no lo dejara seco el antibiótico no parecía sentarle mal a mi pequeño amigo que descansaba con suaves ronquidos y con mejor aspecto que unas horas antes no podía jurarlo pero estaba casi seguro de que le estaba haciendo efecto le había limpiado la herida y cambiado el vendaje aún tenía algo de infección pero todo parecía indicar que el úculo saldría de esta se había dejado una de sus vidas gatunas en el camino sí pero parecía que iba a lograrlo yo estaba demasiado extasiado contemplando mi nueva adquisición debajo de la manta había dos motocicletas una enorme y pesada Honda Goldwing y una moto coreana de 125 centímetros cúbicos fea y pequeña la Goldwing relucía la luz de la hoguera era uno de esos trasatlánticos de carretera ancha y robusta con un amplio asiento y un manillar repleto de diales era una moto para hacer miles de kilómetros y estaba en un estado soberbio al igual que la otra evidentemente mi primera opción había sido ir por la Goldwing pero tenía dos problemas muy grandes el primero era que la batería estaba totalmente descargada ya que el motor de inyección no arrancaría de ninguna manera sin una batería el segundo problema era que aquella moto era demasiado grande y poco manejable en una carretera sin obstáculos sería perfecta claro pero estaba seguro de que encontraría más de una tasku por el camino atascos de los que tal vez necesitaría salir a toda velocidad entonces me volví hacia la coreana era de una marca de la que no había oído hablar en la vida Taster y tenía un estilo chopper algo vasto con acabados baratos sin embargo era pequeña ligera y de aspecto robusto y lo más importante tenía un motor de carburación que se podía encender con un pedal de arranque le di la vuelta a la carne sobre el fuego y me acerqué a la motocicleta le hice rodar hasta el centro del granero y me subí sobre ella al meñarla pude comprobar que el depósito estaba lleno perfecto la puse en punto muerto y comencé a darle patadas al arranque de pedal durante casi 10 minutos el motor tras dos años parados ahogaba y tosía incapaz de encenderse saqué la bujía la limpié con desmero y volví a colocarla en su sitio una vez más me subí sobre el pedal de arranque y me dejé caer sobre él con toda la fuerza que disponía a mi cuerpo el motor cobró vida con un sonido rasposo y un petardazo de humo negro salió por el tubo de escape sonreí aliviado y di un par de acelerones la Taster rugía con un sonido algo sordo pero rugía tenía un medio de transporte para salir de allí salté de la moto eufórico y comencé a ejecutar una absurda danza irrandez en medio del granero demasiado feliz para permanecer quieto y de repente la alfombra naranja emitió un gruñido solté un grito de espanto y me dejé caer al lado del fuego con el corazón latiendo de forma salvaje no podía haber oído bien no podía ser cierto la alfombra emitió otro gruñido como para demostrarme que estaba equivocado tropecé con todo mi equipaje mientras iba en busca de la pistola y sin querer arrojé las chuletas sobre las brasas el aire se llenó inmediatamente de un olor a carne quemada mientras sujetaba la vereta con manos temblorosas la alfombra volvió a gruñer y esta vez hice un pequeño movimiento me acerqué me acerqué me acerqué con cautela sin apartar la mirada de aquella montaña de tejido medio podrido al fijarme mejor sentí como todos mis pelos erizaban aquello no era una alfombra era un maldito no muerto lo que había tomado por una capa de tejido era en realidad una enorme colonia de hongos filamentos naranjas que cubrían el cuerpo de un pobre desgraciado la oscuridad del interior del granero y el elevado nivel de humedad habían ayudado a que el mozo propagara rápidamente sobre el individuo hasta ocultarlo por completo recordé que el granero estaba cerrado por fuera cuando llegué no era muy aventurado suponer que aquella persona había sido la primera en transformarse los otros dos habitantes del rancho no habían tenido agallas suficientes para matarlo eran sus padres sus hermanos y lo habían encerrado dentro del granero sin saber que el TSJ ya corría también por sus venas que allí había estado pudriéndose lentamente en aquel ambiente cargado de humedad hasta que había llegado yo me pregunté por qué no se movía paso a paso me fui acercando con cautela preparado ante cualquier movimiento imprevisto cuando estaba casi a su lado pude ver que el hongo había devorado la mayor parte de la masa muscular del hombre mujer era imposible saberlo por eso no se movía no podía levantarse ni mover los restos de músculos que le quedaban tan solo era un esqueleto apenas cubierto por los restos de carne que el hongo no había devorado todavía envuelto en un espeso plumón de filamentos naranjas sin embargo su cerebro bien protegido dentro del cráneo aguantaba hasta el final aunque suponía que tampoco debía de quedarle mucho era horrible no me podía imaginar una agonía peor me senté muy despacio sin apartar la mirada de aquella ruina humana en el sitio donde tendría que haber estado la cabeza un bulto se movía siguiendo mis movimientos los ojos habían desaparecido hacía mucho tiempo y sospechaba que todo el oído interno cálido y húmedo también pero aún así aquel ser erguido seguía sintiendo de alguna manera que estaba a su lado muy cerca era escalofriante y repulsivo a partes iguales medité sobre aquel asunto durante un rato valorando sus implicaciones era tan asombroso que resultaba casi increíble descartando que fuera un caso especial si los hongos se habían tragado aquel no muerto hasta casi destruirlo era de suponer que todos los demás tendrían que seguir su mismo destino tarde o temprano al menos los que estaban en zonas húmedas y con temperaturas templadas donde los hongos podían crecer con facilidad los alrededores de Gulfport pegados al mar eran un lugar idóneo lamenté no haber tenido tiempo para poder hablar con algún hilote y preguntarle qué era lo que se estaban encontrando en el exterior me apostaría lo que quedaba de Cladoxpan a que por los alrededores de la ciudad de Green muchos no muertos estaban adquiriendo un aspecto muy similar eso me llevó a pensar en Gaza en Galicia un sitio húmedo y lluvioso como casi toda la costa atlántica verde como Irlanda y mojado tres de cada cuatro días habían pasado dos años desde que había salido de allí preguntaba si allí los no muertos estarían igual sin darme cuenta comencé a sollozar invadido por la nostalgia me sentía solo muy solo y muy lejos de cualquier sitio al que pudiera llamar hogar toda la euforia que me inundaba apenas un minuto antes se había evaporado por completo oí un débil maullido loculo asomó su cabecita desde dentro de la cesta y se las apañó para salir a tropezones resultaba descorazonador ver a un gato tan ágil tambalearse como si fuera un anciano con andares temblorosos se acercó hasta mi regazo haciendo un esfuerzo se subió a mis piernas y se aubilló de nuevo sobre mí ronroneando haciendo un esfuerzo como ningún otro entonces rompí a llorar sin freno jodido gato de alguna manera se había dado cuenta de que lo necesitaba de allí en adelante cada vez que me preguntara por qué lo arrastraba conmigo a través de medio mundo me acordaría de aquel momento pasé el resto de la noche en un duermevela ligero antes de acostarme al lado de los rescoldos de la hoguera decapité de un hechazo al no muerto convertido en pelusa y aplasté su cabeza aunque no era un peligro para nadie no podía dejarlo tirado de aquella manera no era justo para él me rebujé en unas mantas de caballo y traté de conciliar el sueño al día siguiente sería muy largo muy largo el camino de regreso y muy duro pero me acercaría inexorablemente hasta Gulfport donde me esperaba mi gente donde aguardaba mi venganza capítulo 39 páramo día 3 en la mañana siguiente sale muy temprano no podía arriesgarme a circular de noche con una moto no en las condiciones en las que se encontraba la carretera era una invitación a un accidente rápido absurdo y posiblemente mortal recorrería el camino hasta las horas de más calor del mediodía en las quería una pausa después continuaría hasta que cayera la noche la Daystar pesaba un montón para hacer una moto pequeña aunque a los pocos kilómetros demostró ser una excelente elección tenía el suficiente brío para sacarme de una trolladero y era muy manejable además su mecánica sencilla pero robusta me garantizaba que sería poco probable sufrir una avería de motor la moto petardeaba alegremente mientras cogía velocidad por la pista de arena camino de la calzada principal tenía dos opciones o bien seguir la vía del tren y dar donde podría ser Gulfport o bien seguir la red de carreteras secundarias que tenía dibujadas en el mapa hasta aquel momento la vía ferry había sido mi hilo conductor pero en el mapa se veía que trazaba una inmensa curva hacia el norte antes de volver de nuevo hacia el sudoeste donde estaba mi destino y no solo eso sino que además pasaba peligrosamente cerca de algunos núcleos de población muy grandes atravesando algunos de ellos lo que no era un problema para una locomotora de varios cientos de toneladas convenientemente reforzada pero era un obstáculo insalvable para un tipo en una motocicleta que llevaba parada más de dos años no podía pasar por aquellos lugares ni loco la moto me permitía esquivar no muertos solitarios incluso pequeños grupos pero en medio de una multitud estaría muerto antes de diez minutos bastaría con que uno de ellos se cruzara en medio de mi camino para que me fuera al suelo después estaría acabado así que no me quedaba otra opción que seguir la carretera secundaria tan solo tendría que acercarme a un par de pueblos y no esperaba encontrarme demasiados no muertos mis problemas eran otros necesitaba encontrar gasolina por el camino y mi reserva de claduxpan no me dejaba de bajar de forma alarmante lúculo mucho más despierto y mejorado tras las inyecciones de antibióticos rebullí inquieto dentro de una de las alforjas mordisqueando un viejo cinturón de cuero junto a él iba un termo con la mitad de mi reserva de claduxpan en la otra alforja iba el resto dentro de una botella de whisky que había vaciado junto con el agua y el resto de mis provisiones era más prudente repartir el remedio entre dos recipientes que llevarlo en uno solo si perdía uno de ellos por algún motivo siempre me quedaría el otro como reserva me pasé toda la mañana de aquel día circulando por una carretera vacía y cubierta de maleza y tierra de vez en cuando encontraba algún auto abandonado en la cuneta o alguna figura solitaria tambaleándose a lo lejos cuando oían el motor de la motocicleta volvían sobre sus pasos en dirección a la calzada pero cuando llegaban yo ya me había ido no podía detenerme ni bajar el ritmo si no quería haberme sorprendido por un muerto errante en los momentos menos esperados no me importaba lo único que quería hacer eran kilómetros más kilómetros gulfport me atraía como un imán a un trozo de hierro la primera noche dormía al rezo en lo alto de una colina despejada pese al aullido de los coyotes no me atreví a encender una hoguera me podría traer alimañas aún peores y no pensaba solo en los no muertos en el camino había visto cada vez más señales del paso reciente de humanos rodadas sobre el polvo de la calzada restos de hogueras montones de relucientes casquillos de cobre incluso en un cruz había encontrado las huellas del paso reciente de una enorme caravana de vehículos pesados no podía dar por sentado que todos los que estuvieran por ahí fueran amistosos así que era mejor no dar pistas sobre mi presencia para estar más seguro ate al lúculo a mi muñeca con un cordón y me eché a dormir si alguien o algo se acercaba el afinadísimo sentido del gato lo detectaría mucho antes que yo y al moverse me despertaría dos horas después de echarme a dormir comprobé que mis precauciones habían sido acertadas una manada de perros asilvestrados se acercó osmeando al pie de la colina formaban una mezcla vaporiente de mestizos golden retrievers e incluso un enorme y amenazador pitbull cuando llegaron lúculo comenzó a bufar furioso y yo me levanté con la pistola en la mano al principio de unos cuantos gritos y se me quedaron mirando supongo que algo estupefacto es encontrarse con un humano solitario en medio de la nada tuve que lanzarles un buen puñado de piedras para convencerles de que se marcharan finalmente debieron de pensar que era un bocado demasiado peligroso y se alejaron siguiendo al pitbull solo entonces respiré aliviado pero no volví a dormir tranquilo en lo que quedaba de noche y a la mañana siguiente lo pagué muy caro capítulo 40 en algún punto en el interior de mississippi día 4 iba a conseguirlo estaba a menos de 50 kilómetros de gulfport el sol ya se estaba poniendo pero me sentía exultante en dos días de viaje había hecho casi 400 kilómetros dadas las circunstancias era un récord admirable haber escogido las carreteras secundarias había revelado todo un acierto cuando aquella misma mañana había pasado junto al cartel que me indicaba que estaba entrando en el estado de mississippi casi ni me lo creía a medida que me iba acercando al estado del gran río la densidad de población había ido aumentando cada vez me resultaba más complicado rodear pueblos y pequeñas ciudades y en muchos casos no me había quedado más remedio que atravesarlos a toda velocidad jugándome el pellejo al meterme entre unas casas sin saber si había salido al otro lado sin embargo estaba resultando fácil demasiado fácil incluso en pueblos que tendrían que haber estado plagados de no muertos tan solo me encontraba una o dos docenas de ellos y los esquivaba fácilmente con la moto mientras culebreaba entre los restos destruidos de la civilización a medida que me iba acercando a la costa y aumentaba la humedad del ambiente los hongos eran visibles en todos y cada uno de esos pobres diablos no había ni uno solo ni un solo no muerto que no estuviera infestado en una u otra medida algunos únicamente tenían cubierta la cara o las heridas otros eran como un tapiz de patat y muchos muchísimos estaban tan consumidos los que se movían de manera estrambótica o simplemente se arrastraban incapaces de mover las piernas lo más lamentable en aquellos seres eran a los que las cepas de hongos les estaban colonizando la masa cerebral ya que se movían de una manera errática y desacompasada como un robot al que le empezaba a fallar la programación y por todas partes cientos miles de montañas de huesos cubiertos por una capa de pelusa naranja verde o violeta que marcaban el lugar donde uno muerto había caído aplastado por su propio peso me di cuenta con un escalofrillo de que aquel viaje habría sido imposible tan solo unos meses antes la plaga se estaba desmoronando lentamente devorada por uno de los seres vivos más primitivos y antiguos de toda la creación en pocos años el mundo volvería a ser un lugar evitable para los supervivientes una vez más y al pensar en eso la rabia se redoblaba en mi interior no quería morir al menos no tan cerca del final de vez en cuando atravesaba poblaciones incendiadas hasta los cimientos y en ocasiones incluso atravesé un pueblo totalmente abandonado tan solo que parecía el decorado de una película que se hubiera olvidado de grabar pero no me detuve en ningún momento salvo cuando paré durante 10 minutos para rellenar el depósito de mi moto con el combustible de monovolumen volcado en un arsén el tiempo volaba hasta aquel momento había sido capaz de mantener el TSJ a raya con beber un buen trago de Cladox Pan cada dos horas era suficiente para que aquel malnacido volviera a dormirse un buen rato ya había descubierto que el primer síntoma para empezar a sudar profusamente era el signo que reflejaba que necesitaba Cladox Pan el menor amago de romper era sudar paraba la moto bebíame una dosis y continuaba mi camino no era solo que aquel brebaje me mantuviera en el mundo de los vivos cada vez tenía la sensación más acuciante de que lo necesitaba no sabía si era una dependencia física o psicológica pero era tan real como el dolor de espalda que sentía tras pasar muchas horas sobre una moto provista de unos amortiguadores diseñados en los años 50 pero estaba cerca muy cerca y eso me hacía sentirme feliz y relajado lo cual junto al cansancio acumulado demostró ser un cóctel fatal fue en un tramo retorcido de la carretera el sur de Mississipia estaba lleno de zonas pantanosas lagunas y diques pues el río se desparramaba en todas direcciones al estar tan cerca del mar eso hacía que los no muertos lo tuvieran mucho más complicado para moverse así que estaba convencido de que miles de ellos habían quedado atrapados en las aguas lodosas que se extendían por todas partes hacía más de una hora que no veía a ninguno de ellos y comenzaba a sentirme adormilado me dique a mí mismo que había llegado a la hora de parar para buscar un buen sitio donde dormir de repente al doblar una curva vi una imagen sorprendente en una maldita camineta de helados blanca y cuadrada con las puertas laterales abiertas y un enorme cono de helado gigante fijado en el techo sobre la cabina tenía unos altavoces cubiertos de hojas muertas por los que en algún momento había salido una musiquilla para atraer a los clientes jamás había visto una como aquella excepto en las películas resultaba tan llamativa y sobre todo tan fuera de lugar en medio de una carretera perdida que atravesaba un pantano que me quedé prendado y aparté la vista de la carretera durante un segundo fue suficiente en el centro de la calzada vi un montón de huesos apolillados cubiertos de moho azul y solo los vi cuando ya estaba encima de ellos traté de esquivarlos pero era demasiado tarde un fémur en ángulo inclinado se enganchó en una de las estribelas y la moto hizo un extraño sobre la calzada apurado giré el manillar en sentido contrario pero la rueda trasera patinó sobre un montón de hojas podridas que cubrían un tramo de asfalto me fui al suelo en medio de un sonoro estruendo de metales rotos y plásticos quebrados la moto se deslizó de lado durante unos 20 metros y mi pierna derecha se quedó encanchada debajo de la máquina afortunadamente la defensa lateral de acero no se dobló de lo contrario toda mi pierna hubiera quedado reducida a un puré sanguino aliento mezclado con gravilla al arrastrarse sobre el asfalto sin embargo sentí un latigazo de dolor intenso en el tobillo antes de salir despedido contra una maraña de arbustos rodé sobre mí mismo varias veces antes de quedar atrabado entre las sargas por un momento me quedé tumbado parpadeando maravillado de estar todavía dentro de una pieza con cautela me palpé todo el cuerpo todavía no podía creérmelo a la velocidad que iba lo más lógico habría sido que me hubiera matado en el acto por unos segundos se hizo el silencio en la carretera todavía tumbado boca arriba oía piar a los pájaros mientras el sol se filtraba entre las ramas de los árboles dibujando extrañas cabriolas de luz sobre mi cara de repente me acordé lúculo me levanté a toda velocidad pero al apoyar el pie derecho soltó un alarido de dolor y me volví a caer me había roto el tobillo y dolía una barbaridad volví a erguirme cuidándome mucho de no apoyar peso sobre el tobillo herido cojeando avanza hasta el centro de la calzada me temía lo peor de repente salido de ninguna parte parecía una bola de pelo naranja perseguiendo una lagartija con furia manaca la lagartija se ocultó en una rendija del asfalto y mi gato comenzó a rascar la grieta soltando maullidos de frustración muchas gracias lúculo murmuré fastidiado yo también estoy bien gracias por preguntar por cierto creo que me ha roto un tobillo pequeño cabrón lúculo me miró y tras dudar un instante siguió a lo suyo para él aquello no había sido más que otro juego divertido que había salvado con insultante felicidad entre resuplidos de dolor me acerqué hasta la moto que se había detenido contra un roble y de golpe comprendí que tenía un problema muy grave tan cerca no mierda no puede pasarme esto la rueda delantera había reventado al impactar contra el tronco y la horquilla de la moto estaba doblada en un ángulo imposible además a causa del golpe el radiador de aceite había reventado y por debajo del die store se extendió un charco creciendo y oscuro aquella motocicleta había recorrido su último kilómetro además había caído sobre su costado derecho y la alforja de aquel lado estaba totalmente aplastada de golpe recordé que era la alforja donde guardaba mis suministros y la mitad de mis reservas de cladoxpan con el corazón en un puño traté de levantar la moto eso ya era bastante difícil en condiciones normales pero mucho más cuando no podía apoyar uno de mis pies finalmente usando una rama de roble como palanca pude levantarla lo suficiente para sacar la maltrecha alforja de debajo de la máquina al abrirla noté un olor dulzón que me era familiar la botella de cristal donde guardaba la mitad del brebaje se había roto y todo el cladoxpan que contenía se había derramado por el suelo me dejé caer contra el roble desolado la situación no podía ser peor estaba anocheciendo en medio de un pantano lleno de seres potencialmente peligrosos y no tenía ningún medio de transporte para salir de allí además tenía un tubillo roto por lo que no podía caminar y por si no fuera suficiente mi reserva del producto que evitaba que me convirtiera en uno muerto acababa de quedar reducida a la mitad y todo eso cuando ya estaba a punto de llegar me entraron ganas de pegarme un tiro allí mismo pasó tal vez una hora y se hizo de noche tras un buen rato de autocompasión me levanté a trompicones tenía que seguir adelante como fuera nadie iba a venir a rescatarme con el cuchillo corté una rama baja del roble para fabricarme una muleta estuve dándole forma un rato mientras Lúculo se divertía tratando de atrapar las astillas de madera que se iban desprendiendo al acabar la miré con ojo crítico era sin duda la muleta más fea de la historia pero debería de servir no podía cargar demasiado peso en aquel estado así que decidí dejar toda mi reserva de agua estaba rodeado de canales y estanques por todas partes así que ya no me haría falta metí en la alforja de la reserva de comida la pistola la brújula y el medio litro de cladoxpan que me quedaba me colgué la alforja del cuello y ate al lúculo con una correa a mi cintura mi pequeño amigo tendría que andar conmigo el resto del camino una vez que sube listo me eché a caminar a las dos horas me detuve totalmente agotado aquello iba a resultar mucho más difícil de lo que había pensado no había recorrido más que un kilómetro o tal vez un kilómetro y medio desde el lugar del accidente y el pantano seguía rodeándome por todas partes a este ritmo no llegaría antes de un mes era ridículo pensar en aquello porque con el cladoxpan que me quedaba no seguiría vivo después de 24 horas desalentado me dejé caer en un claro al costado de la carretera con cuidado encendí una pequeña hoguera y me comí la última ración de emergencia que me quedaba el fuego mantendría alejadas a las alimañas del pantano y si atraía algún ser vivo bueno por muy hostil que fuera siempre sería mejor que reventar allí solo súbitamente comprendí que iba a morir y descubrirlo hizo que el resto de la noche fuera mucho más larga y amarga de lo que hubiera querido finalmente agotado desmoralizado y sin fuerzas me quedé dormido al lado de la hoguera finalmente todo había acabado un saludo